Vas a cobrar 100 pesos este mes. Preparado, 3, 2, 1, grabando. ¿Estás grabando ya? Por favor, alejes un poquitico. Otro poquitico más, otro poquitico más, porque quiero que la gente vea bien. Más, más, más. ¿Me tienes abierto ya? ¿Me tienes completo todavía? Pues sigue alejándote. Ahora sí, ahora sí, pues arranca la segunda temporada de Tepoca de la Vida. Y te voy a presentar lo que me va a acompañar en esta aventura, en esta temporada. Ojalá que sean muchas más y nos mantengamos unidos. Arranca con El Flaco. Flaco, cosa linda. Segunda, Laura Almanza. ¡Ay, sufre, mi universo! Y me vuelco a la tercera persona, tengo a La Melliza. Ahí seguimos con Juliet. Y la tercera persona en el EGUA de este proyecto, El Moreno. Ahora sí, Rigo. ¿Cómo se sienten? Rigo. Se sienten especiales. Están ahí a ruedas de aquí para ir a la pared. Díganme algo del estudio. No, esto fue una belleza. El cambio que hemos dado cuando empezamos en el cortico de sábado, aquel que nada más que habíamos de dos y cuando habíamos invitado había que sacar a uno. Y mira cómo estamos allá acá. Ahora está más próspero. No, esto está una belleza. Gracias a One Nation que hizo posible este estudio, todo lo pusieron ellos, todo esto que está viendo acá atrás, las luces, todo. Yo estoy enamorado del estudio. No sé ustedes qué piensan de eso. Bueno, yo parezco una empresaria aquí. Déjame decirlo. Me gusta esto. Parecemos una gente seria. Creo que era una realtor. No, está bien bonito. ¡Ah! 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 Déjame ver cómo voy a estas ruedas. A ver. ¿Tienes casa en Haute? Que sí tengo, no. Ah, ok. Me voy a comprar uno. No, era sin casa en Haute. ¿Pero si tienes casa en Haute? ¿Todos los realtors tienen una casa en Haute? No sé, parece. Yo lo veo siempre en Instagram. Ahora sí, oficialmente. Llega de locura. Bienvenido a un episodio, capítulo, programa como a ti. Te dé la gana de llamar a este podcast. Quiero pedir disculpas porque el martes pasado no hubo podcast. Y el motivo acá está. Flaco, tú te cuentas a la gente por qué no hubo podcast el martes pasado. No hubo podcast porque esta compañera y aquella en la OEA. Explica, explica bien. Se metieron a un salón de operaciones para ponerse más rica, más buena. ¡Ah! 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 Ya Laura estaba buena ya. Ah, ahora sí se te pila. No, yo estaba, perdón. No. ¡Perdón! Me dice, contigo los cirujanos, yo entraba ahí. ¡Oye, cállate! Me dijeron por el comentario, ay, pero ¿para qué te operaste con las clases nalgas que tú tienes? En el cuerpo yo no me hice nalgas, ni esta niña tampoco, nos hicimos, fue el lipo. ¿Cómo que no si tenía nalgas? Que no se hizo nalga, estás diciendo. Ah, ya. Que no nos hicimos nalga. Porque dice la gente que no me conviene los mulos con las nalgas. No, porque tú tienes el mulo finito. Porque tengo muchas nalgas y se hace notar. Eres patifina, es normal. Eh, cuenten que su experiencia con los... Bueno, My Cosmetics operaron en My Comercial, Yuri. Yo me imagino que ya te anuncias acá en el podcast. Sí, ya, pronto. Te voy a mandar este clip. Te voy a mandar este clip de Guille para que ya te empecé a anunciar porque hay dos productos aquí, eh, resultados de la maquinita de My Cosmetics. No, no, porque ya no fue Fabián, el mejor. No, no era antes que me dejen un hueco, pues sí, me faltaba. Ah, bueno. Ay, yeah, yeah. Ay, Julia. Ay, Julia. ¿Por qué tú te vas a hacer si tú estás enterado? Lucha lo tuyo, Julia. Melissa, el micrófono es directo, habla por acá. Julia, lucha lo tuyo. Viras con él. Ok, eh, ¿puedes enseñar por lo menos el cuerpo? Bueno, andan con... ¡Pero que vamos a enseñar! ¡No, pero alto, alto! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pero la silueta, la silueta está bien parada, por favor. Mira, a ver, me dice. Parense, parense, parense. Parense, parense. Resultado al mes, tranquilo, lo vamos a estar mostrado. Resultado al mes, me voy a poner un vestido bien pegadito como el que trae aquí, amiga Juliet. Para que vean bien el resultado. Por favor, ¿alguien puede ponerle un freno a la goma de la silla de la melliza? ¿Alguien puede ponerle un calcito eso que se ponía en la puerta? ¿Una emergencia? No, no, tu niño, a mí me gusta así. ¿Te gusta desplazarte? Sí. Bueno, yo déjame decirte que estoy contento. Bueno, el próximo programa veremos yo y Laura con unos vestiditos que sean bien corticos. No, igual no se va a ver por la mesa. No, pero no se va a parar ahí al frente de tu niño. Es que sí. Y apretadito. Y entonces, número uno, venga Laura, tú modelas ahí adentro. ¿Cómo me quedó mi cuerpo sin faja? Número dos, la melliza, ¿cómo me quedó? Ese es un plan que tenemos para allá. Tienes tremendo cuerpo teflón, pero quiero darle gracias a los responsables que se anuncian en este programa. Por ejemplo, Flaco. La gente de One Stop Traffic School, caballero, para esas personas que no tienen licencia aquí en los estados de la Florida, tienen que hacerlo con ellos. Están aprobados por todo el estado de la Florida. Están haciendo la prueba de alcohol, droga, manejo teórico. Práctico. Ah, el manejo, el manejo es práctico. Saque su licencia, muy importante. No andes sin licencia. Aquí está pasando el banner con el número de teléfono y la información. Me siento más relajado. Sí, a ser, es más cómodo. Es más cómodo. No, tú sabes lo que nos pasaba. No, lo menos pasaba que el micrófono en la mano como que nos colgía. Sí, es que es como... Te pones incómodo. Te pones incómodo y cámbalo para aquí, cámbalo para allá. Y subando, ya nos subamos, ya estamos más cómodos. A los sponsors que nos están viendo, si tú quieres que tu negocio se anuncie en este programa, escribe al correo que está pasando. Tenemos buenos precios, buenos paquetitos. Es asequible. Sí, tu negocio crece. Y aparte, mira, tienes que ver... ¿Cómo te dicen el cinto de vida? No, sí, como estamos bien, que ahora los negocios no escriben. Ah, está ahí, te tiraste por el piso. Sí, no. Es una cosa que... Acuérdate que el salario aquí no... Es en verano, es en verano. Todo hace rebajo para verano. Sí, oferta de verano es las promociones. Mírame, hablando de la operación, si se pregunta por qué el flaco estaba vestido así, es porque hoy me representa en un término legal. Y a mí también. ¿A ti por qué? No te mandan eso. Yo estoy contento porque mi mujer se ha operado, pero hay unas estadísticas, hay unas cosas que estuve averiguando y quiero que... Que te dijo el Moreno las estadísticas. Yo quiero... No, me hizo mi abogada, Yulia, y mi abogado, el flaco, del bufé, ¿cómo se llama el bufé? ¿Cómo se llama? El mío se llama el bufé de los yúbolos. Ok. Espérate. No, de los exactos. De los exactos. Hay dos abogados para ustedes dos y nosotras no tenemos abogados. No, porque nosotros somos los que... No, 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 ¿cuál es mi abogada? Yo quería presentar un contrato para el canal de YouTube, ¿acuérdate? Yo pensé que yo era las abogadas de ellas. No. Ah, ¿no? Usted es abogada de nosotros, porque aquí lo que vamos a perder es nosotros según las estadísticas. ¿Puede decirle, por favor, a las clientas que tenemos acá? ¿Qué comienza? Yo voy a leer primero las estadísticas. ¿Pero de qué es esto? Escuche. Dice, se me quedaron los espejuelos para meterme en el papel. No, y no se ve nada, todo se ve negro. Bueno, vamos a ganar. Porque es un espía anti-tarro. Voy, dice, según estadísticas, el 78.5% de los hombres que cuidan la lipo o la pagan no la disfrutan. Estoy de acuerdo. Eso es un punto. Voy a ir fe. Buen punto. Permiso, es un punto porque nosotros no hemos metido toda la recuperación en el morón de yo. ¿Ya te gusta otro? Permiso. Segunda estadística. No, no sé. Pero ella se está embarcando sola, me parece. Segunda estadística. Dice, la segunda. Y el 67.9% de los maridos no son los primeros en estrenar el cuerpo operado de su mujer. Doy fe de eso también. Bueno, ¿y el que él no ha estrenado a mí? Permiso. Dada las estadísticas esas, ahora mi abogado. Vamos a hacer todo lo posible. Pero si él estrenó a mi judío. Permiso. Voy a hacer cosas. ¿Cómo se llama el abogado mío? Que el doctor te va a dar los contratos sin saber el nombre. Traigo un buen contrato. Ok, por favor. Mi abogado le va a leer las cláusulas a seguir. ¿Pero cómo se llama el abogado? ¿Pero tú y mío o tú ya solo? Las dos. Tú y mío. ¿Cómo vas a luchar con eso? El bufete no tiene... ¿Cómo estamos en el anonimato? No, mi abogado es anónimo. ¿Entiendes? Si me hacen algo después, voy. Continúa. Basado en estas estadísticas, mis clientes acá... Y acá, en representación. ¿Sabes? Mis clientes acá piden... Número uno. Número uno. Número uno. No pueden separarse mínimo en tres años en caso... No, la mía pende de un hilo. En caso... Deja que el abogado le no se interrumpe que ya está. En caso de separación, la mujer operada debería pagar 20.000 dólares a su pareja. Eso está justo. ¿Por qué no hay prejuicios? Sí, pero eso está justo. Pero si la mía pende de un hilo, se la pagaron ella. Pero tú eres abogado mía. A nada. Yo no te me pague eso, coño. Puedo seguir, puedo seguir. Espérate, déjame aclarar ese punto. ¿Por qué pasa? Que nos hemos tragado la recuperación para que venga otro ahora jabonete a coger eso, ¿sabes? Y voy a quedar dañado. Mentira. Me piso cuando yo tenga la palabra aquí, oíste. Mi recuperación se acabó, mijo. Espérate. Y la mía, mi mamá. Tú tienes derecho a defenderte. Por favor, abogado. Apúrate que se me está calentando un hilo. Sigo con el segundo punto. El marido será la primera persona en estrenar el cuerpo de una... Lógico. Bueno, mientras sea marido, claro. Y el David. ¿Qué? Esta está mala. ¿Por qué está mala, Eduardo? Pero beneficia a ti la joya de ella. A ver. Yo tengo que dar todo lo posible aquí por ti. Por favor. Dale. Mérame. Estrenar el cuerpo. En caso de una infidelidad. 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 Y el abogado mío está resacado porque salió ahí el... El tarro. Del tarro. Debería pagarle al marido 20 mil dólares. De acuerdo, estoy con eso. Así que usted no se meta con una mujer recién operada porque entonces tú vas a tener que pagarme a mí. Yo lo veo bastante justo. No, porque por ejemplo, si un amigo mío que está aquí presente hubiera tenido esa clase, tú hubieras como 70 mil dólares. Millonario, millonario. Fueron aplausos y detrás de la cámara. Ok. Yo lo he dicho nombre. Yo lo he dicho nombre. Ok, ya saben los puntos si quieren ustedes defenderse. Sí, claro. Mira, primeramente, número uno. La recuperación mía. Eso es con tu marido porque a mí usted no me interesa. La recuperación... No, ni usted a mí tampoco. La recuperación mía se la metió mi hijo. Los dos primeros días le agradezco a Jekyll. Muchas gracias. Es verdad que... Bueno, a 10 mil dólares por día. Cállate. Me paraba de la cama porque la verdad yo no podía. ¿Qué fue lo que otro que me hizo? Me limpió la sangre que había en el piso. Al tercer día fue mi primera caída de la cama. Que me fui a virar y como no me podía virar porque estaba a ti esa llena de teflonín. No podía... Tefones. De cojines. De esponja que te meten ahí. Como le den a ustedes, llamarlo. De la vida. Y entonces como no me podía virar y mi cama es alta, yo caí arrodillada. Dice el moreno que se despertó y vio a Marisa Reyes y dice, coño, se ha vuelto a creer y te está rezando. Y yo, Jekyll, Jekyll, ni gritar podía tirar al piso. Porque él caía muerto. Toma a Nikhil para dormir sin importarle lo que me pasara. Nikhil debe ser una película de muñequitos. Yo veo que gira. Yo veo que gira. Y de momento está así. Nikhil. Y de frente. Pero ahí no para. Como los tenis. Se siguió drogando con Nikhil para dormir. Y a los dos días. Ay, Dios mío. Me volví a caer. Yo caí arrodillada. Mejor más que caí arrodillada porque rodaba por la cama para no darnos un golpe. ¿Para qué contarte? Pero me hubieras tocado con la mano. Mi pobre hijo. Se trajo la recuperación. ¿Sabe? Mira, el que me paraba, me acostaba, bebé, el perrito se hizo caca, se hizo pipi, bebé recogiendo la caca y el pipi. Cuando bebé estaba durmiendo porque es un niño que trasnocha. Sí. Ese es custodio, es custodio. Y se acuesta a las seis el pobre. Estudiando, pobrecito, pobrecito. Abogado igual que tú vas a ser. Son del mismo bufete. Son de la misma abuela. Ya, ya. Entonces, yo solita tenía que recoger el meao, recoger la caca. O sea, todos los días cociné. Porque yo estaba fuerte cada día más. Cállate. Todos los días cociné, lavé todos los días, lavaba mi ropa. Le escribo a Fabián y le digo, mire. El doctor. Al doctor Fabián. Mi primo. Dice que a lo mejor somos primos. Quizás. Nada, mi amigo. Bueno, mi nada, mi doctor. Bastante de primo a nada, Fabián. Ahí te lo des. Y entonces le escribo y le digo, mire, porque yo desde el segundo día estoy lavando, estoy cocinando. Yo lo hago todo como si no tuviera lipo, porque yo vivo con unos auras que... Esto es tu cámara. Y me dice el doctor, muerto de la risa, está bien que usted lo haga, pero está mejor que lo haga su marido. Así mismo también sabe. Pero bueno, si él no lo quiere hacer, hágalo, que no pasa nada. Está muy bien que usted tenga una movilidad. Me he quedado loca. Claro, porque necesito que usted cocina, usted lava todos los días. No, es que te operaste Mike Cosmetic. No, le dijiste que tu marido es un aura. También me operé Mike Cosmetic con el doctor Fabián, que la lipo con la anestesia local. Es verdad, Carlos. Es lo mejor la recuperación. Al otro día, señora, yo estuve... No, es que salimos caminando. Nosotros salimos caminando por el parqueo. Yo estaba limpiando, cocinando y haciéndolo todo. No, y ahora estaba bailando el primer día. Y hay un rumrum de que al segundo día le bajaron el zipper y tuvo un encuentro con el moreno. Eso es mentira. No, no, a los dos días. Parece que como él entraba a verme los masajes... Se calentó. Se calentaba a ver este cuerpo respampanante. Qué feo. Bueno, cállate. Y entonces estamos en el portal y se está afeitando con una máquina eléctrica. Sí. Y me ha ponido la máquina... Ponido. Puesto, puesto, puesto. Me ha puesto la máquina de abajo de aquello así a ti... Y yo, ¿y, canquítame eso de ahí que me voy a calentar? Tengo dos días de operado, no se puede. Ya quería entrenar. Bueno, ya a mí salió su punto de vista por lo que veo al abogado. Y que todavía no hemos tenido sexo ni lo voy a tener hasta el mes. No, por ahora no, por ahora no. No, Moreno. Con la máquina que tú vas a prestar de porfeitar a mi mamita, Cede. Sí, con esa misma. Con esa máquina de la máquina del grupo. Y tú vas a notar por la cara. Sí. No vas a ir a pasar por la cara. Mamá, te voy a quedar en voz. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se lo pasan los bigotes. Tiene el aura con lo que decir aparte del contrato del abogado. Bueno, el primer punto, yo igual que en la melliza, la que me cuidó fue mi mamá. Porque tú lo único que hiciste fue jugar play en el cuarto. Qué feo. No, no creo que haya sufrido mucho. Pero no solo. Pero me da una gracia. Porque nosotros vamos a los masajes y ellos se quedan afuera hablando de todo lo mal que lo están pasando ellos en la recuperación. Sí, hacemos una reunión de hombres, López. Te quiero decir que no solo los nuestros. Hay más hombres que no hemos topado ahí. Estaban hablando de lo mal que lo estaban pasando. Tenemos miedo que nuestras mujeres ya chapisteadas se vayan como otros. Mentira, vuelvo de nuevo. Es que la estadística está durada. Yo me baño sola y le aviso para que me cierre la faja. A mí es que él me baña. Sin contar los ataquetajes. Sin contar que cada vez que me está poniendo la faja me está diciendo que no me puedo pegar los tarros, que si yo me voy ahora, que si no sé qué. Hay una frase célebre. Eso se llama terapia de choque. Hay una frase célebre y es que forever y Alexander dice voy a poner el parche antes que salga la gota. Sí, es verdad. Tu niña, pero tú tienes un trauma con la lipos. Yo tú no hubiese dejado que Laura se hubiera. Ya se la hizo. No, y el otro día llegó, pregúntale, me estaban armando la silla porque estoy durmiendo en un reclinable. Porque en la cama me da dos de la paja. Sí, lo sé. Y entonces ellos me están armando la silla. Llegó Eduardo, que no me va a dejar mentir, y Miguel David me está dando un repertorio de que si yo, que las estadísticas, que si yo y el tarro, que si yo no sé qué. Estaba molesto. Pero alterado. ¿Alterado? Alterado. No me acuerdo. No descalca, no. Me había tomado un 9-Kill. Un 9-Kill. Ya yo le había hecho la infidelidad en su mente. Ya él estaba poniendo las cláusulas y todo. Bueno, salimos de este bucle. Ya veo que el abogado no va a hacer nada porque lo que hace es mirarme. No, es que tiene la demanda perdida. No, y yo siempre me contrataron despacio. ¿Gracias 20 mil en un pitusa? No, y no existe, porque para pagar todo ese dinero que ellos quieren, que ni eso costó la libra, porque 20 mil dólares no sé de dónde. No, daño y perjuicio, daño y perjuicio. Bueno, nosotras tenemos que dar el consentimiento y firmar, y yo no voy a firmar eso. Además, que tú no puedes venir un juicio con dos abogados de tu parte y nosotras sin defensa. Sí, este juicio está muy elaborado. Bueno, vamos a cambiar esto. Bueno, vamos a darle la vuelta. Felicidades por esos cuerpazos que tienen. Ojalá duren bastante y lo podamos disfrutar bastante. Bueno, tienta. Bueno, pero otro punto. A mí me da lo mismo, sinceramente. Ayúdame, ayúdame. Quiero cambiar el tema ya. Teo, perate. Ajá. Dice que para él disfrutar. Sí. Bueno, que también tú... En el parco de San Juan. No, pero ahora vengo remontando, vengo remontando. Con la segunda temporada. Venga, está la temporada donde quieres ser el mejor, Padre. Quieres chuparlo como nunca chupó en su vida. Ay, Laura, qué rico. Y gritar y hacer lo que nunca hizo para que Laura diga. No se me vaya. ¿Aquí me tengo que quedar? Sí. No, y lo de los masajes, ¿verdad? El otro día quería que la masajista se fuera al cuarto. ¿Qué? Le dijo a la masajista. Mentira. No, que se quedó guita, rita, quedó guita, rita. No, quedó rica. Ah. Pero bueno, para usted no, para usted es caca. Para mí es rica. ¿Y de los masajes quería clavarla? Sí, mira, la masajista se quedó tiesa porque quería que se fuera. ¿Dos minutos? Me demora para quitar toda la faja que está en plan. Yo niño creo que no sé eso. De la prepartida. ¿Tres minutos? ¿Y cómo hacía tú llevado de operar? Fue el antier, creo. Fue en el noveno. Pero ya podías. Ah, ya se podía. Bueno, ya ha dado esta índice. Y bien, vendo que el abogado ya no puede resolver nada. No sirvió para nada. Lo dejamos así. Feliciar a las mujeres por ese cuerpazo que tienen. Nosotros seguimos gordos. No vamos a pagar nada y nos vamos a ir con el que queramos y no va a pasar nada. Perfecto. Tampoco te pasa. ¡Qué feo! Bueno, pues está en este bucle ya. Hay una sesión nueva. Por favor, empiecen a buscar todas las fotos que tienen. ¡Uy, que no tenemos! Hay una sesión nueva que fue un éxito. El último programa donde leemos... Niño, también. Me metes unas pancartas, papá. Ese es el mejor. Ese es el más corto. Donde leemos los mensajes con las historias de los temas de los podcast. El último podcast fue de las conquistas. Y hay mensajes que vamos a leer acá y nos piden consejos. No nos piden consejos que va a salir peor que como entraste. Déjame arrancar con... El flaco, arranca tú. Bien. Es tu mensaje. No vamos a decir nombre. Todo es anonimato. Anonimato. No, si me pones el nombre lo digo. Lo que no lo dices. Muy mal. Yo estaba enamorado de esta chica. Y el grupo nos fuimos... No, está. ¿Quieres que te ayude a leer? No, no. Que yo leo. No, yo lo leo. Nos fuimos al ferretero. Ferretero. Año 1964. ¿Por qué alguien es hombre? No sé. A esperar el año bailando con ella. Le pedí a ser mi pareja y me decía que no. ¿Estaba teniendo su derecho y no quiere bailar? Me fui para la barra y me empecé a tomar cerveza sin parar. ¿Dolido? Cuando todos nos íbamos a coger la guagua. ¿Guagua? Le entré a piñar una mata. De coco. No fue ni de framboyal ni nada. De coco. ¿Qué culpa tiene la mata de coco con esa paliza? Ay, la rabia, la rabia. Y mi madre, que iba de chaperona cuidando a las muchachitas, me dice, ¿pero qué te pasa? No, es lo único que era tu hijo, dando una paliza con la madre de coco. No, se volvió loco. Yo no voy a ver, me preocupo. ¿Se volvió loco o algo? Y ella... Disculpe, no, tú eres flaco. Es que él nunca participó en algún dictado. Yo te ayudo. No, no, que está... No, no, está cabrón, no tiene copa, no tiene nada. Yo estaba enamorado de esta chica y el grupo, él lo escribió así. Nos fuimos al ferretero año 1964 a esperar el año. Bailando con ella, le pedí a ser mi pareja y me decía que no y que no. Le pon silencio. Me fui para la barra y empecé a tomar cerveza sin parar. Cuando todos nos íbamos a coger la guagua, le entré a piñazos a una mata de coco y mi madre, que iba de chaperona cuidando a las muchachitas, me dice, ¿pero qué te pasa? Yo imagino, la mata de coco, el tipo, la madre con la niña, el niño. Dice, y ella le contestó que aquí hay un roto en la mica, sabía lo que me pasaba. Divina juventud, qué tiempo aquí. Ah, la tipa dijo a la madre, yo sé lo que le pasa al niño, ¿no? Como que yo le dije que no y estaba con la parísima. Claro, lo digo, la muchacha, la única que sabía. Contrastó que ella sabía lo que le pasaba, divina juventud. Madre mía, seguimos con la... ¿Pero algún consejo? No, ese es el primer consejo, lo que quiso dar su anécdota de la conquista. Yo recuerdo todo su cuento de su juventud. Eso fue como una, eso fue una vivencia mala, eso fue uno. Bueno, me toca, dale. Ahora, mi 964 es el tipo de... Antes de seguir con las anécdotas, la mejor manera de disfrutar de vodka, ahora rico, vale, flaquito. Ay, mi madre con unas pisitas de palenque, pizzería. Madre mía. Con un batido de chocolate. Igual, esa gente tiene variación, parece un canario, también tiene unas hamburguesas. Tenemos que pedir hamburguesas para el próximo que pide. Así, mira. Está bien rico. Ay, nunca pedimos, caballero. Hay que pedir. Estamos ubicados en Jalía, en Flagler. En la cuarenta. En la cuarenta. En Midlay, Manuel. En Midlay. Ahí fue donde fui, que te llamé, te acuerdas, que te dije, hola. Yo fui ayer, yo fui ayer en Midlay. Es que es de esquina, que está así, ¿no? Sí, lindísimo. Esa es lo que falta meter para que... Y una limonada de fresa. Así que si quiere comer una pizza cubana rica, con batida hamburguesa, palenque. Y espaguetis. Es la mía. Y espaguetis también. ¿Su anécdota, Juliet? Oye, ¿y va yo? Ahora sí. Oye, que vaya ya primero. Para que todo varíe, porque después no se le ve bien. Dale, te entendemos, te entendemos. Dice, yo conquisté a mi marido diciéndole que no era tóxica, ni celosa, que me gustaba el fútbol y que era incapaz de coger nada que no era mío. Y ahora le cojo el dinero de la cartera, le reviso el móvil y no dejo que vea los partidos en la casa. Es muy normal. Ah, se vendió. Eso es un engaño. Eso le pasa a muchos hombres, a muchas parejas. Los hombres igual te dicen que no pegan tarros, te pegan los tarros, que tienen dinero y no tienen un peso, que tienen una casa, la casa es prestada. Carmen, a Laura, que esa es la anestesia, parece de la operación. Al final es igual, ya, si ya están juntos y ya pasó lo que pasó. Pobre hombre que lo engañaron, es como compraron una cosa. Tú me engañaste a mí también y aquí están. Oye, Laura, explícate. Oye, yo te he sido aquí una cosa, yo sí estaba en un mundo donde yo veía muchas operadas y hay gente que la anestesia le cambia el cerebro. El cerebro, porque el cerebro es una cosa corporativa. Mira, la anestesia fue local, nunca llegó al cerebro. No importa, ella te corre para arriba. Ah, te corre. Es como un trombo, porque tú cambias tu cuerpo, cojón, te pasaste. ¿Tú cambiaste con la anestesia? No creo, no, tú te vas diciendo la misma. ¿Tú me notas cambiando? No, claro, es un proceso, nadie sabe de aquí a un mes. Bueno, usted se calla, lee su cuenta. ¡Ele! Ahí te dejo, vete preparando psicológicamente. No portas nada, venga. Vamos, vaya. Les recuerdo que son comentarios que dejan en el podcast, ustedes el suyo, de este tema, que no sabe todavía, pero lo sabrá. Dale. Yo llevo siete años casada, felizmente, bueno, con mi esposo. Pero antes de eso, había que comer, coger, pero antes de eso había que cogerme las chapas de verdad. Yo vivía en un primer piso, lo despedía por la, lo despedía por delante y me iba por el patio. Ay, Dios mío. Era candela. Para otra actividad. Madre mía. Yo sí anduve hasta la, yo sí anduve hasta con cinco a la misma vez. Ay, Dios mío, cómo que me anda. Hasta que llegó mi domador, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. No sabía lo que era la felicidad. Bueno, mira. Hasta que me echó dos contra el jacuzzi. No habrá sido el explotado. Mami, que te deje el explotado. Y la verdad que mi vida cambió por completo. Yo no soy la misma y no me arrepiento que Dios lo puso en mi camino. Bueno, muchas felicidades para esta persona. Mira, eres una gorra que te caja. Tenía cinco a la misma vez, sacaba, así era mi mamá. Sacaba uno por delante y entraba el otro por atrás, pero llegó este que te dio dos contra el jacuzzi y te reivindicó. Es muy bonita esa historia. Y le voy a ponerle la gracia a Dios. Muy romántico eso, claro. Es muy bueno. Vaya, María Elena. ¿Qué? Vendida. Valdalena. Valdalena. María Elena es la vecina. No, cambió, cambió, bonito. Me voy con el comentario de Laura. Voy. Hola, yo empecé a verlos ustedes por mi expareja y desde ahí no me pierdo ningún podcast. Gracias. Me gustaría pedirles un consejo. Venga, madre. Mi familia me presentó a un muchacho que ellos conocían y era bueno. Empezamos a hablar y todo dio a una relación. Cabe decir que desde el primer momento los dos sabíamos que iba a ser una relación a distancia ya que él vive en Miami y yo en Leila. Malo. Yo también estoy encaminadita en la vida y él no, ya que está pasando trabajo en Miami. Y yo desde el primer momento le ofrecí mudarse para acá y él no estaba tan seguro. Pero después empezó a estar seguro al respecto. Cambiaba, después tenía un muchacho rápido. De que sí quería mudarse. Todo en la relación iba bien y él era muy atento. Pero de un momento para otro él cambió drásticamente conmigo y en todos los aspectos de la relación. Y terminó la relación. Me bloqueó de todos lados. Y por más que le pedía para hablar las cosas, él nunca me dio una explicación del por qué fue su decisión. Todo me indica que tiene otra mujer y que alguien le metió ideas en la cabeza ya que él es una persona muy cabeza dura y es cerrado. ¿Qué consejos me puede dar? No tiene pie, muchachos. Yo quiero decir algo para mí. A ver. Para mí le debo a la pareja que estaba en Cuba. No, la pareja. Hay muchas personas que esperan a su pareja que está en Cuba, ¿no? Yo subí a esa mujer que estaba en Cuba, si ellos estaban. Sí, pero que el muchacho llegó hace poco. Sí. Como que el muchacho tenía una relación en Cuba. Tenía su relación en Cuba, la persona llegó en Cuba y le dijo, ella está hasta aquí para que se no quiera hacer explicaciones. O se encontró otra. O se encontró otra. También. No, como ella está hablando, como ella está hablando, que dice que es cabezadura, cerrado, que es abierto. No, no dijo abierto. No, abierto no. No, cerrado. Pero yo interpreto. O sea, tú interpretaste que es un hombre abierto. Él andaba sin Yogi y sin Yaya aquí. Sí, puede ser también. Y ahí se ha llegado. No, puede haberse empatado con ella sin que tú le gustaba. Tú sabes, se le presentó otra cosa. Pero que está a distancia, está a distancia. No, pero que está a distancia. Él está en Miami y ella no sé dónde. ¿Está a distancia? ¿Está a distancia? Es que tú nunca le gustaste, porque si no llegó ni a probarte. Yo no sé por qué nos piden consola también. Que a visitar en plato. Pero si nunca llegó a la casa de ella, ¿dónde? ¿Vía telepática? No. Porque se habrán visto tal vez aquí en Miami. Ya vino. El consejo es que se olvide de eso. Claro. Es que cierre esa página, que abra una nueva con una persona que de verdad esté en su ritmo. Porque eso sí era tan cambiante. Si al final quería, te decía una cosa y te decía otra. Esa no estaba para tu línea. Él no sabía ni lo que quería. Él no sabía ni lo que quería. Entonces, chao. Y que se cuide con su nueva pieza. Porque nueva pieza es que... Vete por un huevo de hombre y dale abierto. Consejo, Yulia. Ya no, eso. Que lo suelta, que al final él terminó a hacer su vida. Y ella, como al final es joven, ¿no? Está encaminada. Bueno, no se sabe si es joven, pero no puso la edad. Sí, también por la forma en que escribe, joven. Por la forma en que escribe, parece. Pero bueno, independiente de 20. No, el que escribe es muy serio también. Está encaminada. De la que viene, ella está encaminada. Entonces, si tú estás encaminada, tú eres libre de determinar y de buscarte a quien tú quieras. Y a alguien que realmente está a tu altura. Qué bonito, hola, Yulia. Qué bonito. ¿Vale es la mía? Y esta... No, es la mía primero. No, no, déjame. ¿Qué le pasa a la melliza? Bueno, no puedo hablar yo sola por mi hijo. Yo pienso que no. Yo pienso que es algo que no debería. Ah, bueno. Mira esta, mira esta. Este es el Ovaler. Dice, buenas. 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 Te pone la cosita chiquita ahí. Porque esta está buena. Dice, buenas. Soy el muchacho que mi jeba se fue cruzando. Tengo una relación de cinco meses. Cuando llevaba tres, ella se fue por la frontera. Ahora mismo está en México. No me sigas. La cuestión es que desde que se fue no tengo vida. No logro ser feliz. ¿Qué vas a tener? Hemos seguido la relación a distancia, pero soy muy, muy infeliz porque extraño, porque la extraño demasiado y no sabes cuánto y no sé cuándo vuelva a verla. Bueno, ella vio el podcast, te lo dije. Ay, Dios mío. Jodimos la relación. Y me dijo que está embarazada, que no la puedo dejar, que tiene un mes. Deme algún consejo, por favor. ¡Pero tuyo! Ay, hermano. ¿Te gusta meterte en balacera? Yo no te quiero matar la paternidad y a los padres. Espérate, espérate. Si mal no recuerdo, él dijo que la muchacha se había ido hace como tres meses de Cuba. Cuando él le explicó otra vez. Si tienes un mes, hay algo que no me cuadra. Tú estás pidiendo consejo, te digo una cosa, porque lo sé, porque lo he visto y lo he vivido. Hay mujeres que ahora ya te... Bueno, y lo he vivido. No por mí, porque yo sé lo que te digo. Ahora te dicen que parió siete mesinos y es mentira. Es nueve meses. Es verdad. Guía por eso, porque las mujeres lo hacen. Yo misma, si se hago embarazada de otro. Y yo estaba pelea con Yekely, ¿y qué tiempo tú tienes? Yo tengo tres. Ay, ¿pero cómo tú vas a parir? Oye, se me adelantó el parto seis mesinos, cuatro mesinos. Pero a ver, a ese momento, el feto creo que no está como que completo, ¿no? Sí, a los seis meses. Caballeros, aquí se habla las madres, que son las que sabemos, como Loli y yo. A los seis meses ya el muchacho está creado completamente y puedes darle un perfecto. Lo que está chiquitico, bajito de peso. Sí, pero no me puede salir un seis mesinos con 14 libros. Pero pueden hacer igual y lo ponen en las máquinas, le ponen todas las cosas. Nada, salió el permiso, te va a decir. Oye, yo creo que esto es un juego y no es el mismo muchacho. No puede ser. Yo sí, sí, es el mismo perfil. ¿Es el mismo perfil? Sí. Oye, oye, Wilfredo. Dime, dime, ya, Milen. Acabo de ver el programa de esta gente de Miami, las locuras de Miguelín. Sí, yo les mandé tu historia para que me viera un consejo porque tengo dudas. Mira, quiero decirte algo porque no está bien que comentes esas cosas. Estaba desesperado. Estoy embarazada. ¿Cómo? Estoy embarazada, tengo un mes, no me puedes dejar. Oye, te fui de hacer tres. Es que, imagínate tú, por telepatía, no sé, algo. Por Bluetooth. No, 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 no. Un espíritu. No, no, no. Tú de la virgen, coño. No, no, no. ¿Qué te puedo decir? Eso está complicado. ¿Cómo se llama, muchacho? Bueno, Gilberto. No diga el nombre. Gilberto, déjala ir. Déjala ir. No, esa es la de Milora y su reto. Bueno, mami, y tú que también ves el programa, disculpa a nosotros que te debes de estar rasingando en nuestra madre. Pero tenías que haber calculado primero la fecha porque nosotros no tenemos problemas. Te pasó un moreno, me dice. ¿Cómo que un moreno? Bueno, por los cálculos. Creo que me queda, creo que, bueno, espero que, y ese fue el consejo, brother. Yo lo siento por ti. Bueno, pero a lo mejor les quiero hacer ese cargo de esa gría. Yo lo que creo es que Gilberto lo que estás enamorado. Caballero, después que tú lo inscribes, eso es tuyo, olvídate de eso. No, además, el ciudadano americano te puede reclamar. Gilberto va a aguantar hace unos tres meses o todo yo también. Tiene un cuento por él tú, un comentario. Dice, yo conozco una situación de una muchacha que estaba enamorada y otra amiga de ella comenzó a llevarse mejor con ella porque le interesaba el muchacho. Qué viva. Tanto dio que se empató con el muchacho y después de tanto sufrimiento que pasó la otra muchachita, ella se atrevió a decir que ella estaba encaprichada y que eso no era amor, como lo sentía ella. Saludos. Yo lo entendí. ¿Pero y qué consejo damos aquí? Es que yo creo que ella es la muchachita. Puede ser. A ver, déjame. Yo lo entendí como que son dos amigas. Que ella debe ser una. Dos amigas que una se acercó a ella para empatarse con el muchacho. Para empatarse con el muchacho. Y que después que se empata dice, discúlpame, yo lo que estaba era encaprichada con él. Exacto. Eran dos amigas, vamos a decir, Yulia y la melliza y el moreno. La melliza y el moreno son pareja. Tú te empiezas a llevar bien, a llevar bien con la melliza. Para meterla. Porque estás encaprichada con él. Entonces, te empatas. La melliza se pone a sufrir como una loca, a llorar. Como siempre. Y después tú dices, déjame soltar al moreno. Así, así, así me dices tú a mí. Así es ella. Lloras como una. No. Ah, yo no dije mala palabra. No. Hay algunos canales por ahí que atacan a la melliza, pero es que a mí es así. Después diciéndome que yo dígame las palabras. Yo en mi vida he hecho una mala palabra. Nunca en la vida. ¿Qué era lo que tú ibas a decir? Porque tú dijiste que tú ibas a decir a dedicarme las palabras. Dame paso, dame paso. Dame paso, dame paso. Mira, yo en mi vida he dicho unas malas palabras. Pero bueno, dicen ahora que... Es malas palabras. Pero, 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 niñas. ¿Pero son malas palabras? No. ¿Eh? Es que tú... Es que tú estás rudo. Es malas palabras. Yo vengo desde chiquita echándome las palabras. Y yo sé muy bien lo que es malas palabras. Desde nunca en la vida. ¿Cuáles son las malas palabras? No, no, no. ¿Para qué las voy a repetir? No, no. Entonces, no me cojan en la boca, caballero. Yo soy como... Me gusta mi sello. Soy una persona fina, divina. Y bueno, todo el mundo me cae. Estoy bien, no tengo problema con nadie. Pero hay personas que me están escribiendo. Que quisieran invitarme al programa como para reírse de mí. Tú sabes, el chanchullo. Tu marido te pega los tarros cuando te lo pego. No me interesa ir al programa de nadie. Porque ya yo aquí tengo mi programa en mi propio círculo. Donde la gente sabe la verdad atrás de mí. Que es un baboso de empedernido atrás de mí. Que me llora. Todo eso aquí lo saben. Entonces, no tengo necesidad de ir a otro lugar donde crean lo que él diga. Ok, aplausos. No, lo mejor que has dicho en tu vida. O te hagan sentir mal poniéndote palabras en la boca que tú no has dicho. Es que quizás hay otro público que no conoce a cómo es la Macy. Es normal. Es normal. Es normal. Déjeme tranquila aquí. No voy a ningún lado. Ya, ok. Bueno, dicho ya el agradecimiento, la operación y los mensajes. Dejen los comentarios de lo que vamos a hablar. Que puede ser que lo leamos en el próximo programa. ¿De qué vamos a estar debatiendo hoy, Juliette? Bueno, en el programa anterior, el último que sacamos, estuvimos hablando acerca de las conquistas. Y ahora vamos a ir de un extremo a otro. Vamos a estar hablando de las separaciones, las rupturas, lo que se pasa. Esta tarde nos acompaña una persona que tiene doctorado en separación. Un aplauso. Un aplauso. Sí, pero hay gente detrás de acá, bueno. Sí, pero hay gente detrás de acá, bueno. Sí, pero hay gente detrás de acá, bueno. Está graduada en la universidad de separación. Está graduada en la universidad de separación. No, no, déjalo, tranquilo, déjalo, tranquilo. Está haciendo vida. Está evaluándolo porque es un experto. Antes de seguir con el tema, mira el flaco que parece un abogado de inmigración. Se vistió detrás de hoy para el programa, menos mal. Sí, porque era abogado, pero quiero decirles a la gente que está esperando un parol o quieran aplicar una residencia desde la casa, un permiso de trabajo, ¿qué tienen que hacer, Laura? Tienen que descargarse la aplicación de Inmigrate, que además de para seguir el parol, acuérdense que si usted quiere hacer su permiso de trabajo o su residencia 100% online porque no tiene tiempo, lo puede hacer desde la aplicación. Igual que si usted paga todo lo que es el resumen de cuántas personas tienes delante, cuántas personas tienes detrás, cuál es el día aproximado para su parol, lo va a encontrar ahí en la app de Inmigrate que está disponible para Android y para iOS. Así que ya está. Qué lindo se habla aquí con las manos sueltas. ¡Oh, yo estoy aquí! ¿Eh, tú puedes como... ¿Puedo dar mi promisión? Pues a ver, dala, para seguir con el tema de hoy. ¡Dala, dala! Bueno, miren, si usted no tiene descarga... ¡Ay, tú, niño, no me mire! Mire, si usted no tiene descargada la aplicación de Pronir, descargue la hora en el tablet, en la iPad, en el celular o en el teléfono donde le dé la gana. Para que no se pierda las series que hay, lo que hay de series es una belleza, pero quiero decirte esta, mira. Ahora veníamos para acá porque ya es que se ha hecho adicto de las series de Pronir, Crimen en Miami, no sé por qué. Está loco. Pasa una, pasa la otra. Yo no lo sé ni los nombres, yo lo que le he visto todo allá. Me gusta que no hay ni en Miami. Oye, no, pero no interrumpan. No, no interrumpan, no interrumpan ni... Entonces, mira, vi una que la tipa es una maniática enferma. Mira, se hace que tiene un hijo... No hace spoiler. No hace spoiler. Pero puede contarla. Dile el nombre para que la gente lo vaya a ver. Es que no lo sé, porque está en alfabeto, ve la serie, sacaba una y viene la otra. Venga la otra, venga la otra. ¿Cuál es el nombre? No sé. Ah, espérate, también vi, esta está buena, está la viante. El sicario. El sicario. Que la mira... Mira, la mujer... Ah, no se puede contar. Déjalo un resumen. Cuéntalo, un resumen corto. Bueno, mira, descállate pronil para que veas la serie que hay. Te recomiendo ver... ¿O está brava? Cállate. Te recomiendo ver la del sicario y la que viene atrás de la del sicario. Ah, y la que viene antes de la del sicario. No, la que viene atrás, que es la enferma, tira al tipo para la cama, lo endroga. Y ahí se la lanza así y le dice, tú disfruta, papi, tú no te muevas. Y el tipo... Ya no es problema. Y ella disfrutando. Que la gente la vea, que la gente la vea. Y tú decides... Esa me encantó. Tú decides lo de visto. Estoy viendo cosas calientes, provocadoras y todas. Estás provocando el moreno para la cinturina. Sí, y la otra... Bueno, y quiero decirles que ya leímos el primer episodio de la serie que vamos a hacer nosotros. Seguro. Y es una total locura. Va a estar sumo, no puede decir nada. En Pronil también. Ah, otra cosa que te quería decir. Si tú vives en Cuba y quieres ver Pronil para que puedas ver la serie de nosotros, que va a estar respampanante. Des, des, des. Despampanante. No, respampanante. Y tú la quieres ver, dile al familiar que tú tengas aquí o a lo mejor estás puteando con alguien. Y te puede pagar desde aquí la aplicación Pronil y bájala en Cuba para que te puedas disfrutar. Y no te pierdas el contenido. Puedes ver esta de la loca enferma, todo eso, si no, no lo puedes ver. Descáguese de Pronil y va a disfrutar de todo lo que está diciendo de la mesa. Acáguate ver la del sicario y la que viene después. Y que te lo paguen desde aquí. No, y no solo de Cuba, no solo de Cuba. ¿De qué lugar del mundo? De cualquier lugar de Latinoamérica usted puede... Europa, donde quiera. Solo que la persona que está aquí tiene que agregarlo. Así que vayan llamando al familiar, al noviecito y díganme... Me voy con la primera pregunta sobre el tema de las rupturas. Dice aquí. ¿Cuál ha sido la ruptura más inesperada que has vivido y cómo lograste salir de esa? Una ruptura que no te esperaba que pasara. Ay, yo nunca he roto sin esperármelo porque cada vez que he roto, he roto yo. Ah, ¿tú eres la que dejas? Es más fácil que las mujeres de él. Nunca me han botado. Tengo que tener tacto con eso entonces. Y después de la operación... Y después de la operación creo que hay altos porcientos de que me dejen a mí. ¿Pero y hasta cuándo vamos a estar con esto? No, yo sí tuve una que no me la esperé nunca. Bueno, Miguelito, tú has tenido historias antiguas. ¡Aguanta! Sí, coño, Miguelito. ¿Vas a contar la primera o la segunda? ¿Por qué me la quitaron de al lado, eh? Eh, no, mejor, mejor. Y cuando no te la esperas es duro porque tú no estás preparado para esa. Es como ya han roto el corazón. Bueno, tú estás preparado. Es un cosmoglupo, consigo el corazón, un pantalón. Mira, estamos bien, no digo nombre ni nada. Acuerda, apuntamento. El colmo. Mano arriba. Lo que digamos en este podcast no puede influir en la relación cuando se apague las cámaras. Son rupturas con relaciones que no tenemos y ya están superadas. No juro. ¡Ay, mi amor! Muy bien. Me amo. Juramos todos. Besito mamá, mi flaco. Besito mamá, mi. Jura, jura. Mi madre. Juro a media. No, no, no. Yo no juro a nadie. Yo no juro a nadie. A ver, si quieres ver a alguien peor que yo, no juro. Bueno, te cuento. Ella y yo estábamos bien en un mejor momento. Incluso yo vivía en su casa. Oye, qué lindo. Yo soy de instalarme en la casa de gente rápido. No, tú me dejas a dormir una noche y yo no me voy más. ¿Era un ermitaño? Sí. Él está a falta de cariño. Donde él le da sin comida. Mira, tú. No, es que cuando a la noche tú duermes. Oye. Está bueno. Continúa. Ok, estábamos en nuestro mejor momento. Me acuerdo que mi mamá... No diga el nombre. No, nunca. Tu mamá. Mi mamá me llamaba y me decía, oye, no vienes por la casa, qué sé yo. No, voy a ir hoy a bañarme y buscar más ropita. Baño más largo. No, no, no. Y venía de casa la muchacha a mi casa a bañarme y reciclar la ropa, ¿no? Y dejarla sucia. Y voy para allá a mi bicicletica, me baño y me acuerdo que digo, bueno, ya voy para casa la muchacha y me acuerdo que me llama cuando iba por una de las calles intermedios. ¿Con saliste de su casa? No, de mi casa a la Paladela. Ajá, ya va en regreso ya. Enamorado, perdidamente. Y me acuerdo que me dice, no, ven porque me voy para La Habana. Y yo, bueno, nos vamos, ¿no? Me parece que me voy hasta ahí. Ah, esa fue la que te fue y te dejó. Falta un plural aquí, ¿no? No, papá, muy bueno, puede ser que Tex haya puesto su parte. Tu niño, pues usted todo el mundo lo deja. No, espérate, voy a explicarte. Tiene el corazón hecho añitos. Sí, quizá la cuente. No, es que usted también era tremendo guapo. No, pero ya te limpiaste ese karma. Yo limpié, limpié ese karma. Limpé ese karma. No, la pregunta ahorita me voy a llevar a esa historia. Vale. Este programa no es de mí, que luego suelto la pregunta para la gente. Bueno, me acuerdo que cogimos y yo iba a su casa y le digo, ¿qué pasó? Baja la banda, ¿qué? Dicen, no, que la mamá la llamó, que le sacó un pasaje. Cállate. Que se iba por Ecuador, cuando Ecuador abrías, ¿se acuerdas? Ah, pero bueno, no fue una locura de... Que en el mejor momento que tú estás en la relación, que te digan a las seis de la tarde, tú sin comer ni nada, te digan que ella se tiene que ir. Y que te quedaste. ¿Y qué fue abajo con ella? Papi, yo llevaba con ella, no sé, como un año, como un año, pero ella nunca te dijo que tenía planes de irse. No, yo sabía que la mamá estaba afuera. Pero yo nunca pensé que se quería, yo no sabía que se iba a ir. No, no, eso nunca se habló. Y de momento, muchachos, empezaron los temblores, sudoraciones y todo, pero como que te va a seis de la tarde y yo... ¿Y el pasaje ahora? ¿Ahora sí va yo? No, ya, espérate, el botero ya estaba afuera. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, te lo dijo ya antes! Nada, con el botero, porque dice que la mamá la llamó, le dijo, ya tienes pasaje para mañana, te van a recoger ahora con el botero y ya te vas para... Y yo llegando y yo entonces decía, a ver, caballero, que está en la cámara oculta. O sea, yo miraba, estaba el botero a recostar a la puerta y yo había una mochila o algo, no me acuerdo si era una mochila maratín. ¡Un mochillo verde! Muchachos. Y entonces, yo, espérate, porque yo, el que me llevó para la casa de ella fue un visitar cero, Yadir. Yadir. Yadir, un talento local de los visitantes de Camagüey. Y él fue el que me llevó. ¡Y la javeta! Y yo le dije a Yadir, Yadir, no te vayas, quédate aquí, porque yo no sé qué está pasando. Sí, claro. Y ella ahí se espera. Y de paso chismeaba de todo lo que ocurría, ¿no? Yadir, recreciéndolo todo. Sí, claro. Y de momento ella me explica que la mamá le sacó un pasaje que se va por Ecuador y que se va. Y había que irse ya. ¿Y entonces? No, ya, no sé, creo que nos dimos como un beso, yo me quedé así, pero si ahora... Un beso de despedida, pero de... Sí, pero... Sí, pero... Pero, espérate, que esa debe estar dura porque no te lo esperas. No, no, tú sabes, yo no pensé que eso fuera la verdad. No, y el que se queda es el que sufre. ¡Claro, no! Mira, yo, muchachos, yo lloré desde... Olvídate eso. El que se queda es el que sufre. Yo venía... Tal vez, tal vez, un momentico. Yo venía en el piscitancio con Yadir adelante. No, 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 espérate con la toallita aquí. Mírame, Yadir iba adelante cuando estaba engancha así y yo atrás llorando. Llorando al aire, hermano. Todo, el... Llega a la casa y mi mamá, ¿qué te pasó? Le digo, no, es que... ¿Me pasó esto? Me acuerdo que yo trabajaba en Café Ciudad y yo tenía que ir a trabajar al otro día y estaba en Café Ciudad con la cava de vino, ¿sabes? Que estaba en reconstrucción. ¿Te querías boca con la otra de vino? Yo me tiraba ahí en la silla, o sea, Dios mío, si yo ayer estaba feliz, como ahora se... Y entonces, en la travesía esa, no nos comunicamos. ¿Nunca te escribió? No vi internet. No... Eran correos. Y entonces... Cuando aquello no era esto de eso. Y entonces, entonces, quedó así y ya creo que me mandó una foto un día que estaba durmiendo en un garaje y después entendí que en la travesía uno duerme en cualquier lado. Sí, claro. Y yo no entendía eso. Y entonces vi como una lejanía. Después, alguien me comió la cabeza que ella estaba con alguien más. Y ahí, se llamó un troperaje y... ¿Has tenido que comer la cabeza? ¿Has tenido que comer la cabeza y ahora comieron otra cosa? ¿Has tenido que comer la cabeza? ¿Qué le pasa, moreno? ¿A ti te comeron la cabeza? ¿A ti te comeron la cabeza? ¿Y a ella le comeron otra cosa? Y a esa me dolió. No, o sea, está durando. Esa creo que es de la que más me ha dolido. Y eso que... No, no entiendo. No, porque mírame, porque si tú sabes que hay problema en la relación y tú ves que va habiendo problemas... ¿Estás preparado para eso? Ya, tú dices... O tú sabes que ella se va a hotel y dice, mira, en la primera quincena posiblemente me vaya... El día 9 me voy y ya tú dices, bueno, me voy preparando. Vamos a realizar, pero... Eso fue lo que... Fue inteligente. Ella dijo, yo no le voy a decir hasta que yo te monta en el avión. No, o cuando tú empiezas con ella... Sin resentimiento. Cuando tú empiezas con ella, tú sabes que hay gente que te dice, no, mira... Mami, acabaste con ese hombre. Ah, pero bueno... Solo pese a aprender eso. Oye, toma un break, un rápido. Dale. O hay veces que tú empiezas con la persona y ya ella tiene los planes de irse. Los planes. Y te dice, bueno, mira, yo me voy. Vamos a estar y todo, pero yo me voy. Pero no lo digo. A mí me pasó eso. No sé cuándo me voy. Yo hice eso. Pero yo me voy por si es o cualquier cosa. Pero papi, que te cojas así de primera y pata que... Ya, quiero saber, Julia, ¿qué pasó por eso? Yo tenía una relación en Cuba y ya yo estaba en mis planes de irme. Yo me daba lo mismo de irme por México, por Nicaragua, que por Hong Kong. Y entonces yo cuando empecé con ese muchacho, que fue una relación que se fue dando con el Rose, con el diario, pero yo le dije, mira, en mis planes está irme. Yo no sé si es mañana, no sé si es pasado. Pero ahora está claro. Pero yo me voy a ir. Ya sabía. Como en efecto, yo estaba de vacaciones. Ah, vacaciones. Y me llamaron y me dijeron, tú eres lista, te vas a pasar mañana. Y le dije, mira, mira, puede ser verdad, me voy a ir a contigo, pero me voy. Pero me voy. ¿Y tú no has ido más a Cuba desde que lo dejaste? No, pero yo a mí eso no me importaría tampoco. No, porque capaz cuando venga cuando tú vayas y el tipo te va a gastarra por haberme dejado. No, pero él lo sabía. Espera un ratito de flores. Ay, yo lo sabía. Yo acá, explícame tú, Daya. La tipa a ti nunca te dijo nada. Yo sabía que la mamá estaba afuera. Sí, tú sí sabías que no. Sí, pero no me dijo que me iba. Papi, yo fui a mi casa ese día a cambiarme de ropa. Esa sabía que se iba. La madre le dijo, no le diga nada que este capaz de secuestrar. O la madre no le dijo nada. Ella no le quiso decir. O quizás la mamá no le dijo nada para que se diera el chaco. Ella no quiso. Ella tal vez sabía que tiene el corazoncito de él. No, pero la mamá no me conocía en persona. Sí, pero la novia sí. Yo le digo a la novia. Ay, ella sí. Y dijo, ay, me da pena romperle el corazón. Él que viene de una ruptura porque ella lo recogió de una ruptura. Ay, ella te cogió el rojo. Lo tiran para atrás de una huevo porque no le gustó cuando lo vio la tibana. La ranita le dice, ¿dónde le gustó? No, ¿qué pasa? Ella le recogió de una ruptura. Ella lo cogió ocho pedazos. A ver, Laura, tampoco tiras porque yo defiendo a los ex tuyos. Yo los defiendo aquí. Yo no estoy tirando. No tiras muchachos. No, 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 no. Hay dos situaciones, Laura, aquí. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, a ver que te están miendo y después dicen, mira, está defendiendo que se crea en una película. Yo estoy enamorado de ti y lo sabe todo el mundo. Aparte, eso, su familia y todo. ¿Qué pasa? Que yo venía... Ay, ¿cómo tú sabes? Venga, no. ¡La tibia sin internet! Como tú sabías que tú estabas más blanco cuando estabas aquí. ¡Ah! ¿Pero y esto qué cosa es? ¡De la tibia sin internet! ¡Ah! ¡Eso es cuando lo vio el fervu! ¡Cierre la tibia sin internet! ¡Cierre el cajón de mierda! Ok. Sí, apaga, apaga eso. ¿Voy a ir para otra pregunta? Yo creo que sí. No. Escúchame, Tommy. Ahora mismo yo te voy a bloquear y te vas olvidando que tienes una mujer aquí en Cuba. Niña, ¿qué pasó? Nada. Este niño que me dijo ayer que se tenía que acostar temprano para trabajar hoy y tú sabes dónde andaba metido. En un gobo. Lo que él no contaba es que ahí trabaja la amiguita mía y me mandó una foto. ¡Andaba abierto! Piensa bien las cosas. Acuérdate que él te puso el parol. Oye, yo no voy a aguantar eso. Uno tiene que tener amor propio. Aparte, con la mala suerte que yo tengo, ese parol nunca la voy a mí a llegar. A finales de este año te va a llegar tu parol. ¿Cómo tú lo sabes? En la aplicación de Inmigray que puse tu número de caso cuando me sé tus cosas y todo y aquí me dice el día aproximado en el que te llegue el parol. Pero obviamente ya no te hace falta porque votaste a chiquito. Mi amor, ya te desbloqueé. A ver, que vayas a un gobo tampoco es nada tan malo. ¿Y el amor propio? Lo recupero ya en Miami. Si alguien quiere decir a ustedes su rotura ahí puede tener un micrófono. Hablamos ya porque eres una buena persona como marido también va a morar claro. Papi rico, machote mío, no te puedo hablar. Es un enamorado que cualquier mujer quisiera que su hombre la amara como él ama a las mujeres. Como te trata a ti, amiga Laura. Claro. Te complace en todo. Todo lo que tú digas es ley. Cualquier mujer quisiera tener un hombre así. Lo que hay hombres como estos dos que no sirven para nada. Muchas gracias. Yo quisiera un marido como Miguelín. Si lo hay por ahí escríbeme privado. No, no, no. No te escriben a nadie pero estoy felizmente casada. Bueno, yo no voy feliz. Te pongo el teléfono ahora cuando voy a escribir. Otra pregunta. No, nadie. Para saltar este debate. Córtalo. Coño, no, no lo cortes. No, no lo cortes. El problema es que cada vez que se abre un tema usted tiene una historia para contar también. Venga. Si no te lo contó completa después te lo voy a hacer yo como es. Bueno, más tarde. Para que te ríes. ¿Una ruptura de ustedes que es inesperada o siempre sabían cómo era la vida? Chicos, yo soy una persona que yo soy de presentimiento. Yo me presento las cosas hasta que pase. Entonces ya yo me preparo psicológicamente. ¿Tú confías mucho en el presentimiento? Sí. Es religioso. ¿Seguro? Porque tú eres religiosa. ¿Estás segura? Yo sí. Yo, mira, yo soy, yo empiezo y empiezo a darme cuenta y empiezo y entonces me empiezan a caer las cosas así por el aire y cuando no viene la amiguita o el otro o el fulano me encanta que te confirma las cosas. Yo sí creo en mis presentimientos. Mujeres, todas tenemos un sexto con sentido. Ándale caso. No, pero tú tienes DJ. No, yo tengo DJ. Ok, bueno, bueno, bueno. Yo una vez hice una ruptura inesperada. Perdón a mí. Yo lo rompí sin que él me hiciera nada. A ver, ¿cómo hiciste? No, nada. Era próximo al 14 de febrero y ya mis amiguitas me estaban sugestionando y diciéndome que el niño lo que me tenía era una sorpresa de esa romántica y yo decía pero si ya él no me gusta yo no quiero que él me soñara. Ah, pero hubiera aguantado por el regalo, ¿no? No, yo me daba más pena. Tú sabes que lo dejé el 15, ¿no? No, el 19. Pero es muy interesado porque recogí el regalo. Exacto, yo dije no, yo lo tengo que dejar antes y no eres tú, soy yo, son los astros. Bueno, no, te puedo decir que no tenía nada malo. Era perfecto. Lo que yo dijera cuando yo dijera cariñoso, detallista, lindo. ¿Y qué pasó? ¿Era lindo? Era lindo. El único lindo que creo que tuve así de decir ay, qué lindo. Bueno, no le cuadraba. Era una maquinguara. No me gustaba. Siéntate. Se sienta. No se. Y mira. No sé por qué. A ver si esta pregunta me la salió de memoria. Porque uno siempre quisiera una persona así y yo, y tú sabes, y no me gustaba, no había manera, no me gustaba. Y lo rompiste el 13. A mí me gustaba un loco que no servía para nada. Es el que... Como todo ese era que le gustan los locos. Ve acá, pero lo rompiste delante del día 13. Yo dejé y empezó a llorar delante de mí y eso es una cosa que tú sabes, yo nunca había visto. Bueno hermano, saludos ahí. Saludos. Después de su perro que hiciste con el regalo. No, ya le hizo una familia. Oye, qué lindo. ¿Cómo lo sabes? Lo sigo en Instagram, es amigo mío. Ah, qué bien, qué bien. ¿Cómo se conoce Antonio? Desde aquí ya estamos blancos. Oye, ya a esa altura somos amigos. Pero voy a hacer una pregunta que bueno, yo sí me la sé de memoria. Te voy a decir, esa pregunta que va a ser ahora... Esto no es una cosa personal. No, esa pregunta que va a ser ahora, dicen, yo quiero que la respondan las mujeres y esa acaba de leer ahora. Bueno, yo que soy aquí la voz maestra para responder eso. Dale, dale. Bueno, Dice, ¿Cómo superar una rotura? Rotura. ¿Rotura es en el callo? ¿Cómo superar una rotura? Rup, 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 rup. Ay, Vin. ¿Cómo superar una rotura? Rup, rup, rup. Ay, rotura. ¿Cómo separar una rotura? ¿Cómo superar una rotura? Rup, rup, rup. ¿Cómo superar? Aquí nos metemos cuatro veces. ¿Cómo superar una rotura sin sacar todos los días al error? Quiere decir... Recordarle el terror. Sin recordar... Mira, ¿Cómo superar un ejemplo? ¿Cómo recuperar una relación sin sacar a cada rato el error que ya perdonaste? Ahí, ahí, ahí. Fue bien. ¿Cómo recuperar una rotura? Una relación, me dice. ¿Cómo recuperar la... Mira, el ejemplo que te voy a poner. ¿Cómo me mantengo yo con Jekyll sin todos los días sacarle el error que cometió y por qué estuvimos peleados tanto tiempo? Aquí viene la pregunta. Pero, ¿por qué no tomas personal nada? Esto no es personal. Lo dije desde el principio. No, acá son nuestros puntos de vista. Fíjate esto. Esto fue una mujer que puso que quería saber porque quizás está pasando por eso también. ¿Cómo no sacar todos los días al marido ese error que el marido cometió? Después del perdón. Que si se puede perdonar. Bueno. Se puede perdonar porque tú te ríes. Porque yo tomando esto por la cara y la gente piensa ahora que esto es ingresión de... Violencia doméstica. Violencia doméstica. Violencia doméstica. No te rías. Tú mejor cállate. Ya, chica. Tiene, por favor. Entonces, ¿cómo perdonar? Eso no se perdona nunca. Pienso yo. No, eso se queda ahí. Los tarros no se perdonan nunca. Tú siempre... Bueno. No es... No es que tú... Los tarros no se perdonan nunca. No es que tú todos los días le estés sacando a él el tarro que hizo. Pero no se lo sacas todos los días porque cuando usted se pelea con su marido porque le pegó los tarros y volviste con tu marido, eso es lo peor que hay. Debes de tú pegarle los tarros también. Ah, empate. Un empate. Un empate. Un empate para tú decir... Bueno, tú me diste pero yo te he dado. ¿Sabes? Como único. Tú puedes... ¿Pero cuándo lo vas a hacer? ¡Cállate! Estoy hablando... ¡Papá, que no es la vida personal! No te lo cojas personal que está en su punto de vista. ¡No te lo cojas personal, papi! ¿Viste lo que te digo? Hasta que está. Entonces, no te lo cojas personal. Tú lo superas y tú también le has dado a él. Si no, no tienes cómo superarlo. Eso no se olvida. Y usted le va a estar sacando a su marido el tarro que le pegó durante un año. Amaneció nublado, le saca el tarro. Está yo viendo y no me da la gana de limpiar porque tú me quedaste los tarros. Y yo te voy a limpiar en esta casa porque mientras yo limpiaba... Oye, Meisa, oye, Meisa, hazme la comida. No, que te la haga la tipa que estaba contigo que la vas a almorzar todo bien seguro. Meisa, limpia la casa. Yo te voy a limpiar porque mientras yo limpiaba usted estaba con la tipa recogiéndola en no sé qué miopía. Meisa, Meisa, lava la ropa. No voy a lavar, porque yo voy a lavar si tú te la puñeas todos los días la ropa para andar con la tipa. Desde la mañana hasta por la tarde. No, yo sí sé lo que es una guerra psicológica. Y otro consejo no es que lo dejes. Fíjate una cosa, Laura, que te voy a dar. Este es el click. Dime, dime, dime. Una cosa que te voy a perdonar un momentito. Mira. No me lo voy a llevar a la personal ni voy a ir a la mano. No, hombre, ni nada. Yo le hice un rechazo tan grande a limpiar. Porque no te lo agradece. Porque no te lo agradece. No, pero es lo que te voy a hacer. Mira, yo le hice un rechazo tan grande a limpiar y si es a ese patio tirarle agua. Ese patio puede tener el meado y la mierda que tenga de los perros. Que yo le digo a este, dale para que valdee el patio que no lo voy a ver. A mí me gusta. ¿Sabes por qué? Un momento tan grande que te voy a hacer aquí rapidito. Sin nombre. ¿Sabes por qué? Sin nombre. No, sin nombre porque no lo voy a decir. Aparte, ya son superados. Esto no es nada personal. Entonces, mira, yo baldeando que tú sabes que el resplandor te coge y te mata. Sí, te pone el priético. Pero a mí me gustaba baldear la terraza. Yo baldeando la terraza echando agua. ¿Y él? Este llega de la escuela que buscó al hijo y yo almuerzo hecho baldeando todo y la casa limpiecita porque siempre me gustó tener la casa limpiecita. No entiendo por qué personal se te mata. No, esto no es personal ni cojones. Pero, esto es un cuento que me pasó. Dale, déjenla hacer el cuento. Como yo conté el mío, ¿no? Como yo conté lo que le dé la gana. Yo conté el mío, voy a contar el mío. El almuerzo hecho, la casa que brillaba, que me gustaba antes, ya no. Ya la casa puede estar como quiera, limpiarle. Tengo un asco lo más profundo de mi corazón. La casa, el patio llena el agua y llega el tipo. Tú, ¿sabes qué fue así? El tipo X. Jekyll, llega Jake con el hijo que lo trajo de la escuela. No, mami, voy a buscar una cocina para el Fischer. Y yo echando agua, voy a buscar una cocina para el Fischer que lo iba a rentar porque se había ido este personaje que está aquí sentado. Como se peleó de la mujer, ya no podía pagar el Fischer, tenía que irse para otro más barato y se fue. A la gente no importa eso. Bueno, no importa. Y entonces, para que sepan la que hay. La mujer que se va bien contigo y con Jakey y eso. ¿Quién? Ese es otro cuento. Ese es otro cuento que lo voy a soltar aquí ahora. Y entonces, mami, voy a buscar una cocina para que ustedes vean que nunca se perdona un tarro. Tú no lo superas, eso es mentira. Cada cosa te hace recordar. Y si tienes la oportunidad, que no es mi caso porque, bueno, no me interesa, de pegarle un tarro, de cualquier sorrería, tú dices, venga, si este me lo hacía. ¿Sabes? Eso no se perdona. Y si tienes la oportunidad, usted lo va a hacer igual. ¿Cuál es la pregunta, Eduardo? ¡Cállate! Entonces, viene suelta el hijo que lo había recogido de la escuela a almorzar, la casa limpia, todo acá. Mami, voy a buscar una cocina para el Fischer. Digo, ok, papi, ve, yo estoy limpiando, estoy terminando de limpiar y ya está la comida. Yo vengo ahora para acá, voy a buscar una cocina para el Fischer. Cuando me manden una foto y cuento que ya todos sabemos. Sí. El tipo de reunión sobre el post. Eh, digo, pero ven acá, yo guardiando esta casa. No, no, no. ¿Eso no mando? Sí, es porcelana, porcelana. Yo guardiando esta casa. ¿Y tú haciendo esas cosas? Comida hecha y yo echando de patio. ¡Hago el single patio ese! ¡Usted! ¡En una reunión! No me jodas. Hablando sobre mí. Pero bueno, era una reunión de negocio. No, una reunión sobre mi persona. Bueno, que sepas tú. Bueno, pues ya, entonces, no. Entonces, lo que te digo, eso no se supera. Y si te va a limpiar, no le va a dar la mano de limpiar porque se acuerda que el tipo, mientras te limpiaba, estaba en una reunión romántica. Ya. En un amor. Estaba buscando la cocina Piker. Qué bonito. Buscando la cocina Piker. El punto que ella está dando es muy válido. Gracias, Laura, por la intervención. Hay mujeres que piensan que porque limpian, cocinan y tienen al marido atendido, el marido no le va a pagar los trabajos, el marido va a ser devoto a ella, le va a ser fiel. Mentira. Mentira. Ni siquiera, ni siquiera valoran el trabajo que usted hace porque sienten que usted como mujer le toca. Claro. No, no, tampoco sí. Porque después de eso son hasta machistas. eso es machismo. Pero bueno, después de eso, eso es machismo. No, eso es machismo. Eso es machismo. Tu niña, rectifico aquí, yo nunca he limpiado ni he hecho nada para que este crea que yo soy buena ni nada porque yo de buena tampoco tengo nada. Yo lo hacía porque me gusta mucho la limpieza. yo limpio porque tengo que limpiar la casa que vivo, por favor. Porque no lo hace con la misma de vos. Yo voy a hablar. Ni con la misma intensidad. No, esta pregunta es para las mujeres. Voy a responder yo también. Yo he sido como yo era antes. Entonces todos los platos rotos los cojo yo el patio de la casa. Ok, ya vamos a cambiar el tema ya porque parece que ya está congestionado. Nos estamos descontrolando un poco. Yo creo que flaco hable. Aquí normal ya. Creo que flaco hable. Flaco, voy a hablar yo. Bueno, dale, Pablo. Yo voy a hablar. Yo digo, yo en lo personal. Se me corre. Cone mi cámara. Aquella. Toma un vaso porque este ya es que se ande de la mano. No, yo digo en lo personal. Si tú dices, tú tienes dos opciones. Son las dos que hay. O perdona o sigue. Claro. Tu camino. Yo pienso que seguir es el más sano. Voy pa' ti. Espérate. Déjame hablarte. O perdono. Si ya lo perdonaste y vas a seguir conmigo. Olvídale. O con la otra persona. O con X. Eso. No, me pongo yo. Tú sabes, porque estoy haciendo yo. Te escuchan. O vas a seguir conmigo o vas a seguir conmigo con la otra persona. Ya hacer es. No lo perdone entonces. Mejor di. Espérate. En la conversación. Porque eso me imagino que es una conversación, ¿no? No va a ser. Depende cómo esté la cosa. depende cómo se termina la cosa. Y de la gente que sea que sean capaces de sentarse a hablar también. Oye, si van a que se o que se cuándo, va. No, mira, no voy a decir. Ay. ¿Sabes? Y entonces tú, bueno, no voy yo. Mira. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo digo, bueno, si me vas a perdonar para seguir conmigo, no me lo saques. Si no, no me perdones. Claro. Pero ahí viene la otra parte. Sí, así, sí. Ahí viene la otra parte. Julián, hay dos opciones. Sigo contigo y me lo trago, pero si yo sigo contigo y me lo trago, como por ejemplo, yo no te lo voy a estar sacando todos los días, pero tú tienes que demostrarme, por ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo en bonética. No le haga caso ahora. Tú me tienes que demostrar a mí que realmente tú estás intentando al menos obtener un cambio o una mejoría para que me ayudes a mí como pareja tuya a superar ese problema. O no obstante, también existe la opción que si veo que sí es lo mismo, una retirada de tiempo también es inteligente. Es mejor, es mejor. La mejor es la retirada de tiempo. Es mejor la retirada de tiempo. Ahí están esas dos opciones. Tú sabes que es lo que pasa muchas veces en las relaciones, que cuando tú le das esa oportunidad, que tú le estás dando la oportunidad de que ellos se reivindiquen. Pero para ellos es un permiso, es como un silbato que tú le estás dando. ¡Vale! Si fuera por mí grabar allá de por vida, porque tengo miedo a apagar la cámara. Estén, tú sabes, ya después de eso es verdad que es otra persona. Cambio. No salía de la casa. Ahora salen a comer juntos. Otra persona, pero de todas maneras... Te compras cosas, te regalan, hace lo que tú digas. Hace lo que yo digas. No, no, tampoco. Él se hace ante las cámaras. Que él no hace lo que tú digas. Mira, yo que se duela como está haciendo muestra. Vamos a relajarnos, cabrero. Ustedes dejen en los comentarios su punto de vista. ¿Qué tú crees? En los comentarios. Esto ha sido un tema... ¿Qué tú crees? David, coño, te van a meter... Ahora mirando el cuello, el flaco. Violencia doméstica. Si usted quiere tener el cuello así brilloso con esas cadenas. Como las mías, no, que las mías son monsenay. Si tú quieres una cadena de diamantes, ¿verdad? Con oro, tienes que ir para la bolsa de joyería que tienen estos hermosos dijes personalizados con diamantes. Y ahí te puede hacer también una cubanita con diamantes, un anillo, una pulsera, lo que tú quieras. En la bolsa de joyería, tenemos una en la 7 y tenemos una en la 107 Webflyer, tenemos una en Dallas, Texas. Atención a la gente de Dallas, Texas, quieres un nombre personalizado también por allá, tenemos la bolsa de joyería, así nos estamos expandiendo. Mi gente de Dallas, aquí estamos. Son una franquicia. Sí, mira cómo están. Las promociones han cambiado. Tenemos ya... Otra vista, traje, traje. Tu peluca más peinada que nunca. No vengas más vestido así. Si usted quiere una cadena de oro, acá está pasando la dirección, el Instagram, usted puede hacer su orden, envío a todos los Estados Unidos y pide su hija personalizado con diamantes de la borla joyería. Ya bajamos para acá, por favor, porque no nos van a dar a nosotros. ¿Qué otro punto toca? Voy a poner otro punto. Pongo otro punto, afloja un poco. Sí, aflojar. Aflojar porque... Aflojarse aquí. No, aflojar. Vamos a aflojar. No, menos mal. Dice, ¿cuál es la mejor manera de superar una ruptura y seguir adelante con la vida? Eso está bueno. Obviando lo que pasó. No, la mejor manera de superar una ruptura o continuar la redacción. superarla. Ya te separaste. ¿Cómo tú puedes superar esa separación y seguir con tu vida? De la mejor manera es... No, siguiendo, no. Yo pienso que la mejor manera de superar eso es invirtiendo tu tiempo de una manera que tengas la mente ocupada y no te dé tiempo a pensar. Todos esos planes que tú tenías ahí agendaditos que los estabas posponiendo por la pareja que tenías al lado que no te apoyabas o todas esas cosas. Esto me huele. Esto me huele. Yo vi que venía a pagar. Yo. La puya le dio en sentido. Satá. No puedo hablar. Satá trae veneno. No puedo hablar. No, el que no te había venido fui yo. No me mandaron esto antes, niño. Te dieron, te dieron. Si no me hubiera dicho esto atenta contra mi vida, niño. Pero que he dicho yo y yo estoy dando consejos para las personas que nos están viendo en un momento determinado. Tomaron como una puya. No, pero ¿por qué? Entonces, prosiga, adelante. Estamos hablando de las separaciones. Yo voy a dar mi punto de vista a las separaciones. Continúa. La mejor manera es enfocarte en hacer cosas productivas para que no tengas tiempo a pensar en esas cosas negativas para que no te entristezca, sale, diviértete, disfruta el tiempo. Vive la vida. No, verdad que ocupar la mente sí te... Tienes que ocupar la mente porque si no vas a... Y si estás enamorado, ¿cómo lo haces? No, tú puedes estar enamorado y separarte de tu pareja. A muchas personas le ha pasado eso. Por eso mismo tienes que invertir tu tiempo para que no pienses en esa persona porque vas a estar con el teléfono y el otro guarachando. Ha abierto. El otro o la otra. El otro no soy yo, pero estoy diciendo el otro abierto. Pero el otro o la otra. Si yo tengo pareja, sería hombre. Que bueno que ha abierto. Ok, para ti la mejor manera es superar la separación y seguir con tu vida adelante. Aceres ya, eso ya... Un gobo indefenso. Eso fue... No, Aceres. No, es que... Es que eso es una etapa. Ya, tú tienes que saber... Mira, yo me rijo mucho siempre por mi mamá y mi papá. Qué bonito. 20 años de relación y se dejaron. Claro. Qué verdad. Y siguen igual. Se acabó. ¿Ok? Sí, pero eso es un ejemplo. Sí, pero también lo de tu mamá. Lo de tu mamá y tu papá había hijos de por medio. Ya tienen otro... El amor se transformó en otro tipo de relación. Sí, lógico. Cuando uno se separa, no todo el mundo se separa ni piensa de la misma manera. Claro, nadie es igual a nadie. Está el que como Juliet se enfoca más. Hay mucha gente que funciona más solos que en pareja. Está el que se aleja. Yo soy muy de... Yo no quiero nada. Si yo todavía estoy afectada o enamorada, simplemente yo no quiero ver nada con respecto a esa persona. No quiero frecuentar los mismos lugares. ¿Tú bloqueas? ¿Tú bloqueas? Mantener distancia. Si puedo... Si creo que es bueno para mí bloquear, bloqueo. Exacto. Es mejor bloquear. Si yo siento que cualquier cosa que yo vea su vida me puede afectar, yo simplemente me alejo. Todo el programa igual me concentro mi atención en otra cosa. Tú eres de llevarte tal vez con los ex, seguir siguiéndolo. No me interesa porque yo siento que si me afecta, no lo quiero ver. Si ya yo te estoy dejando y siento que puedo mantener una amistad contigo es otra cosa. Pero si yo estoy afectada aún, no quiero verte, me tomo mi tiempo, espero cuando esté preparada para seguirte, si te vuelvo a seguir o si vuelvo a frecuentar, depende de las circunstancias. O si puedo volver de nuevo. No sé, porque cuando, también acuérdate que está una ruptura de 15 minutos o la ruptura de la semana que yo digo que ya cuando hay un maje de tiempo tan grande que yo no sé lo que tú andas haciendo ni con quién. una semana da tiempo para que pase cualquier cosa. no sé. Una semana en defensa y viajaría por un polvo. da tiempo para que pase cualquier cosa. Es que no se puede tener una semana a una hora. Yo creo que cuando hay intenciones de arreglar algo, de verdad, genuinamente hay intenciones de arreglar algo, no hay por qué llegar a ese punto. Ya cuando uno de los dos se va, cuando hay una separación, ya la cosa para mí, vuelvo que es mi opinión, se empieza a tornar un poco más grave. Por ejemplo, yo antes, con esta relación que tenía, me gustaba tener discusión de los viernes y el lunes arreglarla, por ejemplo. El lunes era buen día. El lunes era buen día para arreglar los problemas. Era un día tranquilo. ¿Y qué hacía hoy, Domingo? Dormir y llorar y sufrir. Un poco de helado y sufrir con una banda aquí llorando en la casa. ¿Entendés? Y el lunes, entonces, vamos a arreglar problemas el lunes con un día tranquilo, con un día de la semana que empieza. Para que las mentes refresquen también. Todo refresque porque hay veces que si vas a arreglar, no, 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 no vengas. El lunes es un buen día para arreglar los lunes. Bueno, y sin sarcasmo ahora. Y sin sarcasmo. El lunes es un buen día para arreglar las cosas. ¿Qué tipo de canción escuchan después de una ruptura? Eso pasa mucho. Alegre. Franco De Vita. Alegre. Niño, Franco De Vita. José Feliciano. Pero eso es de prisión. No, ahí sí. Yo la escuchaba triste. Y si yo veía que el cielo se tumbaba hacia ese momento. Si te hago tanto, Mario. Y no te ha pasado. Ay, qué vergüenza. Y no te ha pasado. Que ya te separate. Y no hay por una fiesta. Y te vuelves un tema. Y siempre en esta fiesta te tiras un tema que tú dedicaste o que te dedicaste. Oye, qué mal me cae eso hacer. Y qué suerte yo tengo. Mira, hay una canción que no voy a recomendar a la gente. Te han dedicado muchas canciones. Sí. Un saco. Un saco. Mira, que te hacen recuperar un momento. O haygas dedicado. Ya tú te vas a buscar a te buscar cuando te hagas una fiesta y ella te vea o se chunea con la punta al pie. Y ahí es tú pero con eso. Esta dice, ojo, esta la está cantando. No, porque acuérdate que lo que escucho es repartir. Donde escucho Franco Evita ni José Cristiano. Sí, pero en el reparto también hay canciones bonitas. Tiene que seguir una canción que me dedicó y es que era a mí. Fíjate en su motorora. Para que le dé el papi que le dé el papi y 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 que le dé el papi ay, qué vida más loca. Eso fue hace muchos años también. Hace muchos años. Mira, yo me acuerdo hay una canción que yo he escuchado mucho que yo solo le recomiendo a la gente que está sufriendo y que se le baja el ego que es de los aldeanos que se llama Habí una vez. ¿Nunca la has escuchado? Búscala. ¿A veces? No, a veces está linda pero hay una canción de los aldeanos que se llama Habí una vez. No, hay una melodía. Hay una melodía. Que se dedican a la L, a Noel. No, no, pero para que yo no sufro con eso, no, no. No, papi, no. ¿Tú sufres con a Noel? Niño, pongo esos temas. No, porque, mijo, mírame, ¿qué canciones escuchas después de una ruptura? Recuerda, tú puedes escuchar canciones que tú le hayas dedicado a una reba o te las hayan dedicado a ti. Entonces tú te pones, mano, se te coge la... ¿Qué mal me cae eso? No, pero usted está felizmente casado y usted oye una canción de ruptura. Rock, rock. De lo que sea. Y romántica y usted se pone triste porque usted tiene un amor pasado. No, no. Un recuerdo. O presente. O presente. O un presente oculto. Son recuerdo. Eso a mí me hago a la fiesta. Yo estoy en la fiesta descargando. ¿Y te acuerdas de aquella muchacha que le dedicaste a la fiesta? No, pero lo más lindo es que a mí la canción me gusta. Sí, ya sé. No es que nada. A mí me meten un lugar, la L. Con las canciones que yo le canto de Lugar, la L. Y a llorar. Y yo vengo así. Te imaginas. No, ya, mi abuelo. Cuando yo me siento en una fiesta, tú y... A él le pasa algo. El sábado pasó a salir y te sentaste. Estoy descubriendo... ¿Ve qué tema pusieron? ¿Qué tema pusieron? No, no sé. Voy a partir de ahora cuando te vea en una fiesta sentada. No, con el único tema que descargué fue ya no somos, con sorte. Ahí me paré y ahí me senté. Sí. Bueno. Dime tú ahora en todas las fiestas que estás pendiente de la canción que vas a cantar. No, a partir de ahora cuando te vea sentado en una fiesta voy a coger mis notas y voy a poner fulanito de tal, de tal, de tal. Y voy a empezar a hacer un listado de las canciones. Pero ¿y el juramento que hicimos al principio? Yo creo que eso fue también ya yo creo que estamos en un punto que nos dedicamos canciones ya, ¿no? Que sí, sí. Sí, sí, sí. Es bonito. Es dedica a mí a la obra que cuando yo no mate ese deciéndate. A mí no me gusta que Jekka cante canciones. ¿Cuál es el tema que tú no puedes cantar, Jekka? Bueno, a mí me gusta una de Camilo que hay ahora que dice que me pico las manos si no te tengo. Pero ¿cómo dice? Cántala, cántala. Si él te tiene a ti. ¡Ah, la otra! La otra de los besos que te di amor ¿A cuál de todos echan más de menos? De los besos que te di amor ¿A cuál de todos se echan más de menos? ¿Quién es que yo te pongo en su pinta que Jekka se llama San Quintín? ¿Y cuál es la que él no puede cantar, Marisa? San Quintín se llama. ¿Cómo dice la que él no puede no puede cantar ninguna? ¿Qué? Hay una que no te cuadra. Mira, que juré que aquí no iba a ser duro así porque me voy a partir los dedos. Pero ¿cuál es la que no te cuadra a ti que él cante? Hay una que a ti sí, no te gusta que cante. Tú tienes ese... No, tú sabes que tú no puedes cantar Jekka si tú eres una gente sincera que nunca va a ir. Por si yo canto las 10 me canciono mi cara, ¿tienes problema? Espérate, pero canciones tú cantas canciones, Jekka tú seas sincero. Tú cantas canciones que a mí me cuadra que tú cantes. Cuando tú cantes una canción que yo me creo... No, pero no conmigo dentro de la mano. Ah, no, 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 ¿para qué? Ah, yo le digo papá, le digo papá ¿Qué es el tema? Y eso, quítame esa que no me cuadra. Y quítame esa y me dice voy a subir esta foto con esta canción la puedo subir y digo déjame oírla le digo no le digo no eso es el tipo atacado como que quieres estar con alguien esa no y cuál es el otro Promete cálmate, cálmate, cálmate No, porque me voy alterando Lo saco del buque Sí, por favor ¿Creen ustedes que una infidelidad es la única causa de la separación de una relación? No, no existe eso No No, eh Ay, miles ¿Cuáles fueron los motivos por los que ustedes se separaran quitando una infidelidad? Bueno, yo voy a empezar por mí para salir rápido que yo estoy tan caliente Yo, dos de ellas fueron por infidelidad y las demás bueno, distancia convivencia Te abotaron Me abotaron Pero hay muchas no infidelidad No, no es simplemente No, no, hay muchos motivos desamor Hay muchos motivos Que ella no se sienta bien con esa persona Desinterés Desinterés y infidelidad para mí son las más graves Cierto Sí ¿Cuál de las dos son gravísimas? Eso no tiene arreglo ¿Y con condón vale? ¿Eh? ¿Con condón vale? Ay, chico pero no podemos ser tan sarcásticos siempre Ajá Cuando es un tema serio ¿Pero para qué tú vas a hablar de condón si tú siempre usas condón? Por eso mismo si vale o no vale siempre usa Bueno, espérate él ha entrado él ha entrado a veces sin el gorro Ay, qué asco De los hombres de este podcast que ellos se hacen los más infieles Mira Te llevo una puya ¿Te llevo una puya en moreno? ¿Quién? Yo entendí lo mismo Una duda que él tuvo ¿Costarían con el ex ya después de terminar la relación? Aunque ya no tuvieran nada ya Yo sí Depende Para meterle un buen palazo y después dejarlo Y decirle no podemos seguir esto fue Claro Y decirle papi ya no nos podemos mover más yo tengo novio Esto fue una noche no te me reprendas y no vas nunca a coger el teléfono No, es complicado Es complicado Así en plan de volver con el ex No, de acostarse acostarse nada más sin compromiso Es como un Hay mucha gente Lo ha hecho Tú lo has hecho y es que lo hace cada rato Todos lo han hecho en algún momento o lo hemos hecho en algún momento Sí, claro Sí, yo lo hice para pedir un perdón y para, ¿sabes? ¿Qué perdón es ese? Ay, Miguel David que excusa Ay, Miguel David tú tienes carrete No, no, no No, no Él tiene razón porque se sintió mal por algo que pasó Y él pensó No, porque él De la forma que me lo explicó de lo que pasó Él quiso hacer eso como para limpiar No, mi personal no Laura, Laura Él quiso hacer eso como para limpiar lo malo que él hizo una vez Entonces dijo Bueno, aquí yo pienso Lo que él hizo mal una vez no se arreglaba con que él metiera la cosita ahí Cosota Tampoco me la tiran así a mierda Se arreglaba teniendo la conversación que él no tuvo El valor, claro Eso sí es muy fácil Ese palito posiblemente ella se lo dio para saber si todavía Él le gustaba Él le gustaba, claro No, mira Es que fue que la manera que terminamos esa pareja y yo no fue la mejor Yo fui Yo no, fue la peor pifiada que he hecho en mi vida Era una sola Una muchacha Fue la peor pifiada que hice en mi vida Y yo me quedé con eso por dentro como yo tengo algún día a pedirle disculpas Y entonces una disculpa y un perdón Cuando vino a ver Y entonces una disculpa y un perdón pues te meto el mazón Ya, estábamos ahí en eso Pero ahí se quedó ella, ella siguió con su vida Tú sabes Lo que le hiciste más daño No, no, no hablamos Pero me quedé Quizás, creo que sí No sé No, también No, quizás no No, también También tú sabes lo que pasa cuando tú ves que como en tu caso tuviste que a esa persona hizo una vida y al verla que hizo una vida tú te quedaste más tranquilo No, yo me alegré mucho cuando la viajé con su familia y yo dije ¡Nos, qué bueno! No, yo me alegro por la gente ¿Pero sigue a todo el mundo? ¿Otra más con familia? Toda ha hecho familia Él sigue a toda su vez Tú, bueno, ve acá es como que la que está contigo y después se deja de ti ya hace una familia ya Yo soy el que tiene hijos Tú eres Eres un constructor A ver, otra pregunta por favor porque ya necesito salir de mi bucle No, pero todos No, es que este programa no hay ninguna pregunta suave No, es que todas las preguntas han estado duras pero había que hacerlo y creo que eso genera mucha opinión entre la gente ¿Por qué cada vez las reacciones son más cortas y los divorcios son más comunes? ¿Por qué cada vez las reacciones son más cortas y los divorcios son más comunes? Porque es la falta de respeto o anda Y por los bobos tienen culpa también No lo viva el ir, Eduardo No sé por qué Y hay menos tolerancia Mientras más amor propio tú tienes menos vas a tolerar Ni faltas de respeto ni vas a aguantar a nadie al final Eso está bien Eso de que una relación tenía que durar 80 años y tú tener que aguantar viajes y caminar Eso es mentira Eso está mal Se quedó atrás Sobrevalorado Las relaciones Las relaciones tienen que durar si hay respeto si hay cariño si hay amor pero si ya lo que hay es falta de respeto si tú la estás pasando mal si tú estás sufriendo ¿Para qué te vas a quedar ahí? Está bien que las personas terminen y comienzan otra Y terminen y comienzan otra Y terminen Eso es lo que quería decir Después Porque los hombres están muy descarados Y las mujeres Tienen una escasez de mujeres Y las mujeres Mírame Yo quería decir algo Las mujeres nacen yo aquí Aquí los más Le dan a todos Le dan a todos Es que no hay necesidad A ti con peluca Bueno, tú tienes No, le dan a todos El vivo ejemplo Y el que hay No, esto es lo personal, caballero Yo no me lo llevo a lo personal Tu hija, yo no me lo llevo a lo personal Mira, estamos muy arriba Vamos No, no, vamos Seguirán Oye, que le da todo No quiero decir que sea personal El vivo ejemplo Aquí no hay respeto Aquí no hay nada Aquí Se me para una gorda Me la meto Se me para una fraca Se la lanzo Se me para una rubia Se la estaco No, mírame Cuando el Moreno fue a mi casa Yo estaba preocupado Y dije, no, ¿para qué se tira mi mamá? Que lleva tiempo sin eso Puede ser, ¿por qué no? Pues mira, pues pensándolo bien No te quiero más en guarda Con la madre de Franco Así es, te quiero Saludos a Maciel Que la gente la extraña mucho No, Maciel ya dijo No me la escribas más a Jeque Porque a lo mejor Te empiezas a enamorar por teléfono Mira, Maciel No, y Maciel Antecedentes penales En el teléfono Oh, bueno, mira En un bucle Vamos a mantener la distancia Saludos para Maciel Que nos vuelve a pasar O sea, comenta Te mando un vuelto Te quiero mucho Extraño mucho Mira, después de una separación ¿Qué es mejor? Darse un tiempo de soledad O enseguida A escoger otra pareja No, eso depende Depende Por ejemplo Aquí estamos Por ejemplo Si tú tienes Si después de una relación Tú tienes a alguien que te gustó Tú Comienzas una relación Con esa persona Después de haber salido de una A meterte en otra No, no, no Hay personas que Recuerda que hay personas Que dejan una relación por otra Recuerda que hay personas Que dejan una relación por otra Porque dicen Yo lo que tengo aquí no me sirve Lo que sirve Quiero aquello ¿Entiendes? Hay personas que de una relación Porque se cansan Y quieren vivir una soledad iluminadora De locura Y de Abierto Abierto Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Bueno, por ejemplo Espérate, toca a Laura Venga, Laura A usted No, es igual Depende de lo que esté pasando La persona Porque si Hay muchas personas Que están en una relación Pero ya tienen el plan B Fijo Pero no se llama plan B Y si el B fue el C Para saltar Para saltar también Y al otro día Andan con la otra Como si nada Yo creo que lo mejor Si es como darte un tiempo Porque cuando uno lleva Mucho tiempo con una persona Uno deja hasta de ser uno mismo A veces Por tratar de amordarse A esa persona O cambian algunas cosas Que no quisieran Y las costumbres Que tú traías con otra persona Casi nunca son las mismas Y es bueno tener Como un tiempecito De soledad Pero bueno Igual si tienes otra persona Que te guste Ustedes salte Quiero escuchar Quiero escuchar Quiero escuchar Quiero escuchar Mago Sintra Usted y Uliad Si se dejara De este personaje histórico Vamos a ver el flaco Quiero saber la opinión del flaco Abierto Te la digo yo Yo sé Abierta Esa palabra Ya sabemos Porque no vamos a oír Él no cree En tiempo de luto El luto para él no existe Tú terminando una relación Es abierto No Pero no es que Espérate 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 Siempre recuerda Siempre recuerda Que te amamos Espérate Besito a mame Besito a mame Besito a mame Antes de eso No, no No es que yo voy a Yo lo que no Voy a tener una relación seria Con el nadie así Acabo de dejar de ti Pero yo puedo andar abierto Yo no estoy contigo Es decir Tú disfrutas ese tiempo de soledad Sí, no, no Me quedo solo abierto Yo soy partidario igual De que después de una relación Por ejemplo De muchos años A mí mira Cuando tú estás casado Me la voy a explicar No, nunca Tú sí conmigo Tienes que eliminarte A hacer mil cosas Cuando te hay casado Pero ustedes no están obligados A estar casados Sí, eso es lo que Eso es lo que a mí no me gusta De la gente Pero déjame hablarme Bueno, vale, háblate Déjame, déjame hablar Tú estás limitado Porque tienes una pareja Una persona Que tienes que respetar Que tienes que esto Que tienes lo que No sé qué más Pero un estilo de vida Que uno escoge Y que es bonito igual Que no es obligatorio Pero espérate Pero espérate Hay un momento Que en eso que tú escoge Para no sé qué más Papi, en el momento Tú estás obviado Sí, estás obvia Tú estás obviado No, él está enamorado De su mujer No, él está enamorado No, es un ejemplo Que él pone Por gente que ha escuchado No, es un ejemplo Que no vamos a ver Porque coño Y es juramento Si no nos hablamos Entonces aquí Si no nos hablamos Aquí se habla como quiera Pero una cosa Que te voy a decir Deja que termine Es que no es obligado Pero hay un momento Que tú estás obviado Que tú quieres hacer No se trata de ir A pegar un tag Mira Flaco Meventico 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 Recuerda Para que no te metes En la cantera Si tú quieres hacer un party Hay que tener que llamar A la gente de Marichón Después de un divorcio Tú buscas a la gente de Marichón Para que tú me entiendas Para que tú dices Bueno, qué hago Divorceado aquí Dame con toda la gente Puede matar a la gente de Marichón Y dice Mira, mándame una pelirroja Y una rubia Y ahí tú formas Lo tuyo Con la gente de Marichón Eso no es una Eso es show de fiesta No es un prostituto No, pero tú mandas Tú mandas a buscar A la persona Tú mandas a buscar No, déjame decirte Que en Marichón Va a ser una fiesta ¿Sabes? Las bailarinas se visten ¿Sabes? Como usted le ve Se visten Muy importante Que digan que está No, lógico Son bailarinas profesionales Vamos a estar claros No, no, no Que quieran contratar A las mujeres Por ver No, son bailarinas profesionales Permiso que nos están pagando Por esto Usted va a hacer un evento En su casa Una fiesta Y quiere olvidarse de todo Quiere que haya DJ Animación Bailarina Olvidarte de ese evento Usted llama a Marichón Y ella le monta Toda la fiesta Tiene que estar con la preocupación Que falta esto No, no, no No tienes que preocuparte nada Porque ellos lo tienen todo listo Por ejemplo Cuando a Rupero Vayamos a Marichón No hubiera pasado tantas cosas No hubiera sufrido Si tú quieres hacer Cualquiera de tu casa Llama a la gente Un evento que quieras hacer Usted llama a Marichón Bailarina Música DJ 15 Lo que quieras celebrar Hazlo con Marichón Entonces, yo voy a seguir Continuamos A Cere Si yo no estoy contigo Si yo me llamo Me dejé de ti Tú puedes hacer Lo que te dé la gana Y yo puedo hacer Lo que me dé la gana Tú no tienes nada Que reclamarme Yo no nada Estoy contigo Estoy contigo No reclamando Se te está preguntando ¿Qué harías después? Obviate lo que ella te va a decir Que si tú eres de las personas Que decías Tomarte un tiempo O meterte en otra cosa Eso depende Como ya amanezca el otro día Si, claro O sea, el otro día Amanecí Que ya yo Quiero de ahí Por ejemplo Se me hacía abierto Es que depende de la persona Se amanezco bien De la persona Es un compás Eduardo No, me le tiro Me metí Y le digo Ando bien tu niño Pero me ha faltado El pochón inflable Mira, yo tenía un vecino Que está aquí Que no se puede decir el nombre Pero bueno, dilo ya Si No, no, no Ya no había nombre Pero ¿y por qué no se puede decir el nombre? Dice que no importa Bueno, vamos a cortar el nombre Yo tenía un vecino aquí A lo mejor ustedes saben quién es Que era vecino mío Ya no lo es Bueno, le voy a dar pista Que el tipo muy enamorado Perdidamente Porque la mujer Tuviera un problema Tampoco voy a decir Que se le fue Claro No, no lo digas Esto no lo digas ¿Qué vas a decir? Ahórrate No, no, no Vamos a decir Que se pelearon por gusto Eso lo decimos Y entonces A mí me maravillaba aquello Yo me llevaba al banco A hacer una cosa Tampoco lo vais a decir Me llevaba al banco Me hacía el favor de llevarme Porque él tenía que ir al mismo banco Y yo iba Yo me quedaba trastornada Y él me hacía el favor de llevarme Y el tipo lloraba Decía Yo no sé Aquí todo el mundo ha llorado Pero déjenme hacer la anécdota como es Pero coño Ay, porque yo la quiero Yo la quiero Pobrecita Ella está loca No sabe lo que hace Pero todo ese llanto Y todo ese artistaje Con una que la estaba esperando en la casa Una que la estaba Con lo estaba esperando en la casa Y entonces me decía Mira la loma de billete Que trajo esta ayer Me enseñó una foto Con una loma de billete Secándose las lágrimas Con billete Con billete Con billete Con billete Y enseñándome la loma de billete Que le había traído la otra del Gojo Ahí Y no sé qué No, pero es que Estoy enamorado con una Y a la semana se dejaba de esa Y se dejaba la otra Bueno, lo mejor que le pudo haber pasado a él Fue a verse Que la tipa se le hubiese ido No, que se pelearon sin querer Porque ese niño Todos los días traía una distinta Yo decía Pero es que Él Para no meternos en su vida Él en vez de Coger Y buscar No, porque la mejor Pero que el enamoramiento Era ese Tu niño todos los días Tenía una distinta Era ahí Mira un círculo vicioso Y seguía sufriendo Quizás Quizás ese era lo que él hacía La manera para La manera para curar la herida Que estaba infestada Claro ¿Hacías así para curar la herida? Sí No, espérate No, hay gente que se hace eso Yo me quedaba loca Yo le decía a gente Pero este niño está enamorado Y todos los días Sufre por la mañana Y tiembra por la noche Por la noche Tiene lógica Yo conozco Un viaje metió a una Un viaje metió a una por la noche Y se metieron el día entero Trancados Porque es que yo vivía pendiente Y así había vencido Todavía está sufriendo No, tú preocupada Todavía preocupada Y la tipa no salió más Cuando abre la ventana La tipa limpiando Echando agua Digo Oye, pero esta es otra madre ¿Y esto qué pasa? Así se hace Bueno, hoy por hoy Ya hizo su vida Y su imagen cambió Lo veo más lindo Y todo un abrazo para el hombre ¿Estás casado o soltero? Casado Y felizmente casado ¿Te casaste? ¿Y cómo no lo trajiste? No, no lo hicieron, amor ¿Viste? ¿Con la rubita aquella que fue allá? Ah, mira que bien Ay, mi madre se iba a hacer otra Yo me iba a quedar aquí Te mantiene firme ahí Me parece bien La clínica Bueno, paramos aquí La clínica encargada De la salud de los perritos ¿Cuál es, Laura? Animal Clinic of Miami Day Si usted tiene un puppy Una mascota Quiere hacerle sus vacunas O lo que sea Que necesite de un médico veterinario Tiene que ir A Animal Clinic of Miami Day Que son los encargados De todas nuestras mascotas Y nos las tienen saludables Perfecto Que mira que me han mandado Tu niño en estos días Gente preguntándome Que cuál es la clínica Que nosotros promocionamos Porque una Que tenía un perrito Por la madrugada enfermo Le dije No creo que tenga abierto Pero se lo mando Se lo he mandado a una pina Me han escrito Qué bueno Sí, pero ellos tienen Ellos tienen emergencia Ah, qué bueno Entonces tienen que haberla llevado ¿Cómo se ha sentido En el estudio nuevo? Ahí, ¿eh? Muy lindo Yo estoy aquí Hay mucha energía Sí 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 Las luces rojas me dan energía Me siento bien Yo estoy aquí Espectacular Aquí podemos grabar 3 y 4 episodios Bueno, si seguimos vivo Las parejas Mírame Yo no me quisiera parar La verdad Si no editamos Tú tranquilo No, pero a mí no me corten nada Aquí todo se va a decir Esto está bueno ¿Qué consejo le darían A alguien que acaba De terminar una relación Y está pasando Por un momento difícil? Esto le escribió una gente Y lo pidió el consejo Ay, qué acidez Mira La mujer esperando el consejo Ay, qué acidez Casiidez Eh, nada Hazle caso a Yulia Mira, hasta el día Que es la muchacha Hazle caso a Yulia Ayulia Este niño tiene loca Vete a vivir la vida Búscate otro Bebe Llega borracha a la casa Te lo digo Porque cuando yo Hay que tener cuidado Con esa borrachera Cuando Yelke No importa Que te dé por lo que sea Cuando Yelke Se montó en la rastra Y me abandonó la casa Porque él quería Rastrear Para vivir una vida loca Porque rastreó Ni buscó dinero Cállate tu niña Por favor Ni buscó dinero En la rastra Ni nada Lo que hacía Era comer De bares en cantina Con Raulito Por todo el mundo Es un consejo Para la muchacha Acuérdate Espérate El consejo Que le voy a dar Es que yo hacía Me iba para mi trabajo Bebía Viraba borracha Sin conocimiento Me acostaba a dormir Me levantaba El otro día No comía Porque no me daba hambre Me iba a beber Me iba a dormir Me iba a beber Me iba a dormir En un círculo vicioso Hasta que pasó Un mes volando Y fue aquel que regresó Y yo ni lo sentí Ok ¿Tu consejo es que tome Julieta? Bebé De agosto Vive la vida Lo que dijimos anteriormente Esa pregunta tiene que ver mucho Que mantengas tu mente ocupada Que te des tiempo para ti Para sanar Para compartir tiempo Con tus amistades Para hacer lo que en ese momento De la relación No pudiste hacer Para que la cocina De flaco por ejemplo Y no lamentarse Ni estar viviendo en el pasado Porque cuando uno se deja Lo primero que uno hace Es buscar en los momentos buenos Y empieza a buscar fotos Ay porque ese día Fuimos felices Ay no Yo pienso en lo malo Tienes que pensar en lo malo Tú piensas en lo malo Pero si no hay momentos malos Y todos los momentos Fueron bonitos No es imposible Y porque se dejaron Si todos están lindos Pensar en cuál es la raíz Del problema Y por qué están en el punto Que están Y de ahí Partir hacia adelante No para atrás Flaco Flaco abierto ¿Qué consejo le daría A esa persona Que está pasando Por un momento difícil Después de una separación No ya Olvídate de eso Desmayas de esa talla Si estás en Miami Vete por un gogó Si eres mujer Par de hombre El gogó es la cura El gogó es la cura Diviértete Haz cosas que no podías hacer Cuando estabas casado Y ya Sí claro Ponga los comentarios Que haría usted Gracias por vernos Todos los martes A las 7 de la noche Espero que te haya gustado El episodio Esta temporada nueva Si se quedó con ganas Nos vemos el martes que viene Siga a Yulia Recuerda que hay canales De YouTube Está el canal de YouTube De Yulia Está el canal de YouTube Está el canal de YouTube De La Melliza Está el de Laura Que están subiendo Vlogs todas las semanas Suscríbete al canal Sigue en Instagram A Yulia A Laura El Flaco La Melliza Y a mí Al editor A Lola Y no se pierda Todos los martes Un episodio de este podcast De La Melliza La Melliza Pues o rico Puse pes de lata Yo Solo que me pide la flaca Verónica Pues mi el himno de vida Ya va a empezar de la vida Rico De la vida La que no se paga De la vida No le cae el tribo Que te explique Que aparite Rico 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 De la vida De la vida La ola oyería La flaca Mi el himno Juan Esto es lo que tú querías No le cae